Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más al show de Bertín aquí en Canal Sur. Ya os he venido advirtiendo que venía esta noche con nosotros Jesús Lindo Ubrique, con lo cual lo pasaremos seguramente fenomenal. Y también va a estar con nosotros Laura Gallego, que ya sabéis que canta como Los Ángeles. Y además, aprovechando que estamos ya en esta semana, que va a ser el Día de Andalucía, le vamos a pedir que nos cante una canción al final preciosa, que a todos nos va a encantar. Así que vamos a empezar con Vicky Martín Berrocal. Madre mía, qué noche, por favor. Pero tú sabes una cosa, buenas noches. ¿Sabes una cosa, Jesús Lindo Ubrique? ¿Tú puedes creer que yo he vivido toda mi vida en el toro o no? Claro. Desde que nací y no he conocido a Jesús Lindo. O sea, yo creo que es el único torero que no he conocido. No, no, debe ser la única persona que no le ha conocido. No, no, totalmente. También de acuerdo. Es una cosa... Oye, esto ya está. ¿Sabes qué simpático y qué divertido? Venga, vamos a saltar. Chicos, Sevilla, Ale. Sevilla, Ale. ¿Qué pasa? Veo que te está dejando la barba. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Para readmitirte en tu casa, tienes que dejarte la barba otra vez. ¿Has visto, no? Sí, yo creo que estás haciendo bien, ¿eh? Tienes una cara de pipiolo sin la barba. Ya no lo intento más, ¿a que no? No, no lo intentes más. Yo creo que si este hombre le sobra algo de sentido del humor, creo yo. ¿A quién? A Jesús. Claro. Yo creo que si le sobra algo de sentido del humor. Pero, hombre, es una barbaridad. Jesús, en distancias cortas, es muy simpático, muy divertido. Muy cachondo, es muy cachondo. Y la cosa que yo no sabía es que iba para futbolistas. No, eso no lo sabía yo tampoco. ¿Iba para futbolistas? Y gracias a Rocio Durado se metió en el mundo del toro. ¿Pero de dónde has sacado tú esa información? Que yo me entero de todo. Porque yo me entero de todo. Yo no lo sabía, hiciste que lo conozco, pero no me acordaba. Oye, por favor, que es que he visto la camiseta del Sevilla con el tigre, o no sé lo que hay, me he acordado del tigre de Zulín. El currupipi. ¿Por qué currupipi? ¿Tú de dónde sacas todas estas cosas? ¿De dónde? ¿De internet? Se puede decir... Hombre, claro, claro. Hoy día te puede comprar una camiseta en la china o te la puede comprar en la conchinchina, donde tú quieras. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita, pero... Pero no se lo tema malamente. Con todo respeto del mundo, digo, he visto la vida del tigre y el currupipi. No, pero yo no sé si te lo has puesto con esa cosa. Claro, claro, pero... Ah, que lo has hecho intencionadamente. O sea, que tú... Pero como una especie de homenaje. De homenaje a Currupipi. Claro, claro. Currupipi no vea cómo era. ¿Cómo era Currupipi? Porque yo no conocía Currupipi. Mira, yo una vez quedo con él, te estoy hablando hace, cuando toreaba él y todo eso, y yo no sé si fue a un hotel, me dice, ven, sube, que me voy a cambiar. ¿Tú sabes que los toreros cuando se visten no quieren a mucha gente? Y digo, bueno, pues yo, bueno, subo a saludarte, ¿verdad? Abro la puerta de la habitación, ven, pasa. Y había una suite y tal, abre así otra puerta y dice, mira, te voy a presentar a un amigo mío. Ahora por ti me encuentro el tigre en lo alto de un sofá. ¿El tigre en el hotel? El tigre estaba tumbado en el sofá, pero por mi padre. Era más grande el tigre que el sofá. Y digo, me pegué un susto, digo, tú estás loco. Le digo, ¿qué es esto que has dado? Le pegó tres leñazos al tigre y digo, estate quieto. Y el tigre era como esta mesa de grande. Yo los tigres parecen más chicos en televisión, claro. Pero cuando lo tiene en directo, me cago en mí. El problema del tigre es que te diría, no hace nada, no hace nada. Eso lleva al instinto. O sea, cuidado con eso, cuidado con eso, que es un tigre, ¿vale? Que por mucho que esté dictado, que es un tigre, que te arranca la cabeza, ¿vale? Que te haza y te pega un bocal y te la arranca. Que sí, que sí. Pero tú sabes la cantidad que hay de mascotas que nosotros no sabemos. Hay gente que tiene en su casa leones y tigres. Dichos. Dichos. Gente que tiene... Grande. Grande. Y guepardos y tigres en su casa, joder, que los hay aquí en España. En América no te quiero ni contar, pero aquí en España hay también. Levanto las manos. Mi padre tenía dos tigres en su finca. Ah, mira. Y te extraña. No, pero lo que me extraña es, hola, ¿qué tal? Te presento a mi amigo. Sí, sí, eso lo hizo. Pero es que este está loco, ¿eh? Claro, claro. Jesús, oye. ¿Y tú has heredado eso de tu padre, el tener mascotas raras? No, yo no tengo mascotas, pero mi padre tenía en una nave toda cristalada, porque a él le encantaba, y tenía dos o tres tigres allí metidos. Dos o tres, fíjate. Perdona, dos o tres. Además le había puesto un esto para que se subieran. Era, el espectáculo era brutal, pero a mí me dio por no pasear, porque a mí me daba miedo. Y yo decía, que esto es brindado, pero a mí me daba miedo. Y digo, ¿y si de repente te encuentras tigres en mitad del carro? Los tigres que a mí me gustan son los langostinos, tigres. Eso no lo tengo yo, yo lo pego con una vacilada. ¿Ese es el tigre? Una copita de manzanilla ahí, ¿no? Tú tienes mascotas, tú tienes mascotas. Yo voy a tener mascotas. ¿Uno tienes? ¿Ninguna? ¿Y tú? Yo no, yo tengo dos niños, ya con eso creo que me lo convalidan ya como mascota. Oye, Teresa ha salido a la calle a preguntar. A ver las mascotas de los andaluces, ¿cómo son? Teresa, dale ahí. Cualquier andaluz diría que la mascota perfecta es el Sevilla, pero de momento no está en las tiendas. Vamos a ver qué relación tenemos los andaluces con las mascotas. ¿Seremos más de perro o de gato? Vamos a verlo. ¿Tú tienes alguna mascota? Sí, yo tengo un gato y un perro. No, no la tengo. Un perrito. ¿Eres más de perro o de gato? Más de perro, pero porque nunca he tenido un gato. Realmente quiero tener gato, pero mi marido es alérgico, entonces no me las quiero jugar para después tener lo que devolver. Yo tengo la mascota perfecta porque además sale a pasear solo, el Sevilla. ¿Come mucho? ¿Cómo te trata tu dueño? ¿Te trata bien? ¿Tú quieres más, de humano o de gato? ¿Usted además de tener a pesca, tiene más animales? Sí, tengo cuatro galgos. Un acuario con peces y pájaros. Son mascotas, ¿no? ¿Qué mascotas no tendrías nunca? Pues no tendría un pájaro, yo creo. No tendría nunca un hurón. Huelen fatal. Y ahora no tengo, pero he tenido caballos. ¿Cuántos caballos? Tres. Los canarios es... Y los pichirichis es más... ¿Los pichirichis? Los pichirichis, los verdelones. En casa hemos tenido de chicos, conejos, perros, gatos, tortugas, murciélagos, hemos tenido de todo y todo a la vez. Como veo que eres amante de los animales, te voy a hacer una pregunta a ver si eres capaz de acertarla. En qué comunidad española se puso de moda regalar mapaches, ahora está prohibido. Conozco un caso concreto que fue en Madrid, de una chica que preparaba posiciones y tenía muchas ojeras y le regaló a los novios mapaches. Exactamente, Madrid. Además ahora hay más de 400 mapaches por ahí sueltos, los pobres. ¿Qué país del mundo lidera el ranking de mascotas en el hogar? Pues yo diría que Estados Unidos. Pues mira, Argentina, un 80% de los hogares tienen mascotas en casa. ¿Qué país gasta más dinero en cuidar a sus gatos? Yo creo que es Reino Unido. ¡Hala, qué máquinas! Gasta 1.123 euros por habitante para cuidar a sus gatos. ¿Qué te parece? Me parece oloroso. ¿En qué país crees tú que hay más peces como mascotas en el hogar? Yo diría que Japón. ¿Estados Unidos? Sí, hombre. En Estados Unidos hay 105 millones de peces como mascotas en los hogares. Para ti, Bertín, de un pichirishi sevillano. Bueno, pues ya sabemos la relación que tenemos los andaluces con las mascotas. Y encima hemos aprendido unos datos súper interesantes. De eso que no sirven para nada. Nos vemos la semana que viene. Bueno, pues yo hoy os traigo un juego que es un puntazo. Es muy gracioso. Hemos estado hablando de las mascotas y os voy a presentar mascotas de famosos y resulta que hay algunos mascotas de famosos que ya son hasta influencers e instagramers. ¿Cómo os quedáis? Dios de piedra. No, esos son los famosos que de verdad... El gato, el gato de Canadá. Esos son famosos de Huerta. Hombre, gatos y perros que son instagramers por mi madre. Gatos y perros que tienen cuenta propia en Instagram. A ver, Bertín, esta pregunta va para ti. ¿Qué famosa cantante es la dueña de este precioso perro llamado Danco? Danco... ¿Malú, Isabel Pantoja o Mónica Narajo? ¿Quién es la dueña de Danco? Yo creo que Isabel no tiene tiempo para mascotar. No, no, Isabel no está allá. Tiene gato, no, porque eso tiene gato. Mónica, Malú, pues no sé, Mónica o Malú, yo no tengo ni idea. Malú o no. No las conoces tú, las conocerás, ¿no? Las conozco, claro, conozco a las tres. Hombre, conozco más a Malú que a las otras dos. Yo conozco a Malú y a Mónica, pero Mónica creo que ese perro no es de Mónica, creo que es de Malú. Yo juraría que Malú tiene ese perro. ¿Es de Malú? Vamos a verlo, vamos a verlo. Me suena más a Malú. ¿Sí? Sí, sí. ¡Es de Malú! ¡Qué arte tiene! Además, también tiene un gatito llamado Chanelo. Y ahora ha tenido un hijo, así que la casa debe ser la mar de entretenida, digo yo. Eso debe ser una pasada. Voy ahora mismo con mi Vicky de mi arma. ¿Qué famoso presentador de televisión ha convertido a su perra Pepa en estrella de Instagram? Opción A. Juan y medio, que eso lo debe conocer bien mi amigo Bertín. Sí, sí. Javier Vázquez o Roberto Leal, que es de aquí muy cerquita, además. Pues mira. Roberto Leal. Yo lo sé, yo lo sé. Roberto Leal porque Juan y medio, no, vamos, Juan y medio no se pone. No, a esos perros no, le gusta lo grande. Ah, ponen estrella de Instagram, Juan y medio se va a poner ahora esto. Y pobre Javier tampoco. Por descarte, por descarte, Roberto Leal. Pues muy bien es Roberto Leal y además es que tiene 50.000 seguidores, la perra de Roberto Leal. ¿Cómo va a ser eso? Tú ves como hay gente para todos. Sí que hay gente para todos. 50.000 seguidores. Bueno, sí. Sevilla, la siguiente te la digo para ti. A ver, ¿qué famoso pintor español puso de moda tener como mascota un oso hormiguero? Yo creo que esta solamente puede haber uno. Opción A, Pablo Picasso, Joan Miró o Salvador Dalí. Esto suena a una excentricidad de Salvador Dalí, suena. Hombre. Suena, ¿no? Vamos a verlo porque es que yo creo que es incontrable. Tiene que ser. Discutirle que este hombre tenga que ser. Un oso hormiguero. Nuestro siguiente famoso no tiene una rata en casa, pero manda también lo que tiene. Yo lo sé. Pues es para ti la pregunta, pues ahora no te la matice. Se la voy a hacer a Sevilla, que no lo sabe. No, 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 no. ¿Qué miembro de la aristocracia española tiene un cerdo como mascota llamado Bacon Sevilla? Contesta tú que Vicky lo sabe. La primera, la primera, la primera. ¿Eugenia Martínez de Irujo, Tamara Farcó o Baronesa Dicen? Hombre, yo, porque me están soplando, me están soplando Eugenia Martínez de Irujo. Sí. La están soplando por aquí. Sí, sí. Pues vamos a verlo porque efectivamente Eugenia Martínez de Irujo. Eugenia ama a su cerdito. ¿Tú lo conoces a Bacon? No, no, no. ¿Tú qué dices? Yo que digo que hay gente para todo. Tener eso en casa. El nombre también es el de arte. El nombre tiene arte. El nombre tiene arte. Eso tiene mucho arte. A ese le dices tú, es que es para comérselo. Es que es para comérselo. Hay que comérselo. Pero Eugenia es amante de los animales. La apasionan todo. Bueno, oye, vamos a llamar a Jorge, a ver si nos hace aparecer a nuestro invitado. Vamos allá. ¡Qué ilusión! Hoy os traigo una ilusión. ¡Buah! Como nunca. ¡Como nunca! Y esto es de verdad, ¿eh? Me traigo encerrado en este cofre a Gesulín. Sí, claro. Ahí no cabe, Gesulín. Si yo fuera a Gesulín, ni hubiera dicho que no, de luego. Coge por ahí, Bertín. Coge los frenos, ponle los frenos a ver si va a llegar. Coge por ahí la tela y bájala. Gesulín o Mairena. Bájala para abajo. ¿Qué? Baja un poco la tela. Si quieres, sí, bájala. Para que vea... Baja, baja. Bájala. Hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Hasta el suelo. Quiero que toquéis, que veáis que es de verdad. Quiero que lo veáis ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? El candado tiene chat, desde luego. Ah, por cierto, mira. Buena, buena, ¿eh? Ya que tiene el candado y dice eso, toma una llavecina. Estupendo. Y toma otra llavecita. Gracias. Ya me encontré unos ayudantes de lujo. Madre mía. Ale, dame la tela. Y Sevilla, dame la tela. Porque vamos a intentar una ilusión. Como no hemos intentado... Ah, sí, esto está. Perfecto. Como nunca en este programa. A la de tres viene la magia. Una, dos, y tres. ¡Fíjense! ¡Fíjense! Hola, ¿qué tal? ¡Guau, qué calor! ¡Qué calor, Dios! ¡Un indú, frío! ¡Guillón, de todo! ¡Qué arte, guillón! ¡Estamos, ahí estamos! ¡Qué bueno, qué bueno, hijo! ¡Qué calor, Dios! Bueno, pues nada. Madre mía, pero ¿cómo es esto? ¿Y Jorge? ¿Pero Jorge, que estáis metidos, ¿no? Oye, vamos a ver. No sabemos. Vamos que nos vamos. Aquí hay unos candados chavos. No, 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 lo dejo. Mira, chicos, por si acaso, tirad la caja por ahí. Aquí hay unos candados chavos. Yo tengo la llave aquí, yo tengo la llave, a ver. ¿Cómo que hay llave? Aquí está Jorge, pero... Solo faltaba, solo faltaba... ¡Jorge! Solo faltaba que estuviera ahí dentro. ¿Tú crees que ahí está metido? Yo te digo a ti que puede ser... Esto no es Jorge, ¿eh? Mira, ya te voy a decir una cosa. Esto... ¿Esto qué? Yo he pasado al quinario. Con el nudo. Ahí hay un nudo. Pero después de pasar al quinario... Después de pasar al quinario... Y ve... ¿Dónde está el nudo? Está apretado eso, ¿eh? Está apretado. Esto es que está bragao. Pero bragao. Ahí está. ¡Ah! 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 Yo después de eso no quiero ver nada. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ole, ole, ole! ¡Con candado! ¡Con candado! Yo os digo, después de todos los programas que llevamos... Después de todas las ilusiones... Con diferencia a la que más... Vamos, la que más he disfrutado como nunca. La más complicada, la más peligrosa. Una máquina, de verdad. ¡Has faltado de sí, señoras y señores! ¡Es Zulín de Ubrique! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vente, Jesús! ¡Vente para acá! ¡Vamos allá! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate! ¿Cuánto tiempo es inverno? ¿Qué tal? ¡Ah, de verdad! ¡Un montón de tiempo! ¡Eh! ¿Qué tal todo, macho? Bien, tú sabes. Vamos tirando. Estoy a tiempo ya que no te veía. Yo paso, ¿sabes? Que paso muchísimo ahora por delante de tu casa. Pero eres muy malvado porque pasas pero no me llamas. No, porque no veo movimiento. Pero no, tú sabes que aunque no haya movimiento yo estoy allí. ¿Sí? ¡Claro! ¿Cómo? ¿Qué haces tú durante... O sea, un día tuyo, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que haces? Normal, un día normal. Un día mío es muy divertido. Dependiendo de la época, suele ser más divertido o menos divertido. Pero yo me lo paso... Bueno, mi vida normal, cuando me levanto, mi café. Eso no puede faltar. Me suelto mis perros. Y a continuación, pues bueno, pues ya después se prepara a mi hijo, lo llevo al cole. Ya después me voy al campo. Una vez que yo llego al campo, pues bueno, pues me tomo otro café. Y ya después, pues a la faera del campo, ¿no? Yo echo de comer el ganado, limpio las naves. En fin, un poco de todo, ¿no? Hasta media mañana, más o menos, ya recojo a mi hijo en el cole. Y después, pues bueno, pues una vez que almuerzo y eso, pues me gusta echarme un poquito. O sea, pegar esa cabezadita de cinco minutos que te sabe a gloria. Sí. Y ya después por la tarde, pues en la zona donde vivo... Hay gente que se pone pijama y todo aquí para la cabezadita. No, yo no, yo no. Tú no. Yo pego mi cabezadita. A ver, eso sí, llego del campo, me cambio, me ducho, me pongo ropa cómoda. Y una vez que ya suelen ser las cinco de la tarde, en verano, espero un poquito más porque hace mucho calor. Pero en invierno, una vez que suelen ser las cinco de la tarde así, pues ya saco mis perros y me voy a dar una vuelta por allí, por el campo de golf. O cojo la bicicleta, me hago 15, 20 kilómetros en bicicleta. ¿Te sigues cuidando mucho, no? Me gusta mantener siempre el estado físico, por lo menos intentar estar más o menos... ¿Y te encuentras bien o te cuidas en ese aspecto? Sí, 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 sí. ¿Pero estás preparado para hacerte 15 o 20 corridas o...? Hombre, como estar preparado, estoy. Yo afortunadamente, el estado físico que tengo me permite matar una, dos, tres, 15 corridas de toro sin ningún tipo de problema. Otra cosa es meterme en peregrinales, en decir, voy a hacer una temporada donde afronto todo tipo de compromisos, todo tipo de plazas... Hasta ahí no llego. Principalmente porque no tengo ilusión por eso. Eso es muy importante. Eso es importante, sí. Si no tienes ilusión, como que ponerte ante un toro sin ganas, no. Entonces, hasta ahí yo no llego. Oye, una pregunta. ¿Dónde fue...? A ver si tú te acuerdas. Una vez que quedamos tú y yo, es que lo estaba comentando yo antes muerto de risa, porque me impresionó muchísimo, que entramos, yo no sé si tú te estabas vistiendo, era un hotel o era una... Y tenías al tigre allí en un salón. Ah, bueno, entonces abració... Era el curripipi, porque tú me lo... Sí, sí, claro, claro. Me dices, mira, mira a mi amigo, y abriste la puerta y me encontré tirado en un sofá. Claro, entonces eso sería allí en mi casa, en el campo, porque yo lo tenía allí como pedro por su casa. Él andaba allí como tengo los perros y hasta que tenía... Bueno, yo te digo que yo recuerdo eso, cuando te dices, mira, y abres una puerta y me encuentro el tigre tirado en un sofá. De las cosas más graciosas que he visto yo, fue un día que en una pretemporada que estábamos haciendo Manuel Benítez, el Córdobés, para su reaparición, y entonces el cuartel general era Ambiciones. Entonces Manuel, el maestro, vino, llegó casi anocheciendo, para acá, para allá, y yo tenía el tigre en la puerta, con los perros para acá, para allá, y llegó el maestro, se le arrancó aquel tigre. ¿Para dónde coge Manuel? ¿Se le arrancó el tigre? Pero claro, como jugando, pero el hombre no lo esperaba. A la piscina. ¿A la piscina? La piscina, que ya era invierno, estaba un poquillo verdía. Manuel a la piscina y el tigre detrás. El tigre detrás, porque le gusta mucho el agua. Y allí fue donde hicimos nosotros la pretemporada, y yo tenía allí, y yo, vamos, le tenía mucho cariño, mucho cariño. Y él a ti, no sé yo, después de eso. Bueno, a mí me pegó un susto, porque una vez, entré donde yo lo tenía, lo tenía como una, yo lo sacaba afuera, lo que pasa es que ya me daba miedo, porque era un animal tan grande, casi con 200 kilos, y cuando se ponía de pie tenía mi altura. Y entré un día allí donde lo tenía en su jaula, y él salió para afuera, así, estaba así sobre un árbol, así, y se me acercó como los gatos, empezó como a reflejarse, así, ¿no? Y de buena primera mirada, así, ¡pua! Me pegó con la mano, así, el brazuelo, ¡pum! Y me tiró, y se me acercó, así, se me puso, así, unos ojos, así, verdes como los tuyos, pero en grande. Aquello me asustó a mí más que Bertín, a ver. De verdad. Qué miedo. No te hizo nada, pero... No, no, yo quería que ella... No te hizo nada. No, 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 o sea, me quedó mirándome así. ¿Para medirte? Para medirme, unos bigotes así. Y ya después así, ¡pum! Se metió en su recoleco ahí, y me dijo, y ya me cagué, me cagué, me cagué vivo. Claro, porque es que nunca sabes, claro, nunca sabes cuándo se van a acordar de Pamplona. Cuando se van a acordar de Pamplona, incluso, y a la choculada. ¿Tú lo tenías? No, 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 tenía un tacto, sus colmillos, los colmillacos, ahí. Y serraco. ¿Y yo te conté alguna vez lo que me pasó una vez con tu apoderado? ¿Cuándo ibas a cantar? ¿Te lo conté alguna vez? Sí, me contaste algo en un programa anterior que hicimos. No, no, esto fue, esto, que es que tiene gracia, pues eso lo cuento, ¿no? Un día estoy yo en casa, aquí en casa en Sevilla, y me llama tu apoderado, Manolo. Y me dice, oye, Bertín, yo le conocía bastante, ¿no? Y me dice, oye, Bertín, yo quiero comer contigo, ¿a ti te importa que come conmigo y yo te invito? Nos vamos los dos mano a mano, y yo pensando, este es que me va a contar, ¿no? Porque yo tenía relación con él, pues tampoco demasiada, ¿no? Y si tengo que hacerte una pregunta que me preocupa mucho, digo, ¿qué te preocupa, Manolo? Y yo le dije, fíjate tú, al niño, al niño eras tú, al niño, las cosas que se le ocurren, digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, ah, que va a grabar, que quiere cantar. Digo, ¿que quiere cantar? Dice, sí, sí, que ha dicho que va a grabar un disco, que quiere cantar, que se quiere dedicar, y digo, ¿pero qué dice? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Y tú qué le aconsejas? Yo le dije, bueno, el... Cada maestrito con su librito lo dice, va bueno. Le dije, no, mira, convéncele de que siga toreando. Sí, ¿no? Pues nada, pues nada, pues lo hice el disco. También hiciste cine, también hiciste película. Bueno, yo hice la película de Torrente. ¿Cómo te convenció, Santiago? Pues mira, para empezar, yo nunca me veía yo en una película, y menos en la de Torrente, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo lo primero que quería saber era un poco de qué se trataba, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo un tocho así, de un poco, una cosa así, digo, bueno, pero si yo cuando empiezo a leer, ya me olvido de lo que voy leyendo. Yo, esto, esto es imposible. Yo, para mí, fíjate, para mí era, el problema principal era el yo meterme a memorizar el papel que tenía que hacer mi personaje. Y entonces, cuando yo le dije, digo, ah, Santiago, vamos a ver. ¿Esto de qué se trata? Pues mira, esto se trata de que hay una ciudad, bueno, que se llama Eurovegas, vamos a atracarlo, y ahora, pues tú eres el tonto del pueblo, que tengas un primo yonqui, y yo estoy en la cárcel, tenemos que salir, vamos a atracar. Y, ah, pues perfecto, ya te lo explica de grosso modo y ya tú te empapas, ¿no? Después le digo, ah, Santiago, yo, amiguete, no. No, yo quiero un papel revelante en la película, ya que la hago, que a lo mejor la única que me hace en mi vida, no la hago, pero no de... Entonces, dice, no, no, de un papel de coprotagonista, claro, ¿eh? Digo, coprotagonista, coprotagonista, ¿qué es? Digo, hombre, yo soy el protagonista y teníamos los papeles así, más eso, y bien, lo pasé muy bien. Después, económicamente, Santiago se portó bastante bien, llegamos a un buen... Estábamos, como te digo yo, como si estábamos en el Atlántico y al final llegamos a un buen puerto, ¿sabes? Y después, porque hacer una película es muy cansado, ¿eh? Muy cansado, porque hay veces que por la escena tienes que estar y no... Y porque pasa cualquier cosa y tú tienes que aparecer por allí porque en esos momentos la cámara se va para allá. Y tú tienes que salir... Exactamente, y estoy 10 horas... Esperando para hacer eso. Esperando para hacer nada más que para meterme por allí, ¿sabes? ¿Tú sabes cuándo yo disfruté la película? Al mes, más o menos, de estrenarla, en Jerez, me fui al área sur allí y salieron mis hijos del colegio y digo, ¡Vamos a ir a ver torrentes! Digo, que yo no lo he visto bien. Y entonces me fui y entré, estuvimos merendando y cuando iba a empezar la película ya apagaron las luces, tú sabes que hay un trailer antes, y entré y me senté con mis hijos. Entonces, ahí ya, cuando yo me pongo, empiezo a mirar y digo, no me costó nada aquello, no me costó nada aquello, no me costó nada los otros. Ahí es cuando yo, yo después que he visto otras películas digo, joder, no se han tenido que jugar nada. Perfecto, claro. Y a ti no te pasó nada, ¿no te pasó nada? No, no, yo no. ¿Un golpe, te pegaron patada o algo así? No, no, hombre, sí, a mí me pegaron un leñazo, a mí me pegaron un leñazo con una llave, con una llave de estas de, ¿cómo se llama? Una llave de... Siéntate, siéntate, víctima. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Que estabas aquí, muy bien, qué alegría tengo. Me está contando que le dieron un leñazo. Sí, lo estoy escuchando. Con una llave de... ¿Inglesa de esa o cómo? Inglesa, en un garaje, fueron a pegarme con la llave, claro, y digo, yo, y me pegó un leñazo con la llave, aunque era de cartón de esa, pero no veas tú, y digo, yo. Y ahora, en la misma secuencia, para mí que fue Santiago, es que no recuerdo bien, pegó una patada en entrepierna del otro, el otro tenía como una protección, pero eso no tenía nada, y me pegó una patada en los huevos. Un dos, ardiente, morado, los huevos, mío. Dime, yo salí, que me lo curré, que me lo curré. Pero fue una experiencia, ¿no? Porque al final... Sí, yo lo pasé bien. Yo lo pensé muy bien, Vicky, porque además, son de estas cosas que tú crees que no vas a hacer. Pero escúchame, en esa película, su mujer yo creo que tuvo un papel también, ¿no? Claro, de rumanas, de rumanas allí en el cementerio. ¿De rumanas? En el cementerio, embarazada, pero aquellos que he surgido sobre la Marsa. Y cuando me di cuenta, yo miro para el lado y veo a mi mujer vestida así, con un pompadín de grande, pidiéndole inmorna, con unos clavelitos aquí. Las tatuas del fari allí. Y yo decía, digo, cago en la... Y yo, aquello como que me cogió medio de sorpresa y yo... Tú la mirabas y no entendías nada, ¿no? Aquello fue lo que... Oye... ¿Y alguna palabra que te costara en decir? Creo que me he escuchado algo como que desintoxic... Desintoxicación. ¿Esa? Desintoxicación. Es que parece que está intoxicado. Desintoxicación. ¿Te costó? Es que me lo comentaron. Sí, hombre, porque... Claro, cuando lo tienes que decir tan ligero... Que no había manera. A mí la improvisación. Claro, es que él es eso. Es lo que surja. A mí... Claro, es muy difícil. Yo tengo... A mí el que se sienta conmigo y charla conmigo... Yo toco todos los palos, pero no saben... Lo que no da es por dónde salgo, ¿sabes? Y eso es muy bonito. Pero eso es lo mágico. Y eso es lo maravilloso. Pero eso es lo maravilloso de hacerte una entrevista y de que seas tú. Oye, ¿y en tu casa cuando los niños tienen que estudiar por las tardes, les ayudas o no? No, yo soy más de llevarlo a las clases particulares. Oye, Bertín, yo... Mira, yo mi universidad... A mí me empezaron en sexto. Antes era sexto. ¿Sexto? Sí. Porque somos todos de la misma quinta. Estoy un poquito más pasado de... Pero... Nosotros estamos por ahí, ¿no? Pero más o menos... Y entonces era... Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo... Y ya el instituto... Primero debut y todas esas cosas. A mí me empezaron en sexto por viejo. Y yo ya había repetido tres veces. Por viejo. Por viejo. Y además estaba toreando y todo. Pero yo la universidad más bonita que he aprendido ha sido en la calle. En la calle. El tener la oportunidad... Porque claro, el hecho de... Le tengo que agradecer mucho a mi profesión porque ha sido una profesión muy tensa, porque te juegas la vida, pero donde aprendes mucho, te rodeas con gente muy sabia. Y bueno, he tenido, gracias al toro, la oportunidad de conocer gente de todos los ámbitos y de todos los palos. Y yo he sido una persona siempre muy observadora, he sido prudente. Cuando he tenido que decir una cosa, la he dicho, la he dicho de la forma en la que yo lo pienso, me he equivocado muchas veces, pero para mí el aprender... He sido una esponja, he absorbido muchas cosas de muchísima gente muy veterana que con el tiempo eso te da alas para seguir. La vida, la vida, la vida es diferente. Ahora, ya te digo, yo esto ya repetí tres veces y ya me decía el director, ¿no te acuerdas que esto es así? Y digo, ellos quieren ser torero, ellos quieren ser torero. Yo quiero ser torero y mira la foto que le he traído, mira la foto que le he traído, ¿vale? Mira, ahí la tiene. Mira la reaparición del monstruo. Qué máquina, qué monstruo. Qué máquina, de verdad, macho, vaya máquina. Un crack. Que, bueno, él fue el torero más mediático del siglo XX, no cabe la menor duda. Sí, un monstruo. Y tú has sido, creo que el torero más mediático del siglo XXI. O sea, estamos hablando de dos personas que yo te hablo, yo, bueno, es que la imagen es brutal. Además... Cordobés, padre. Ahí hay... Ahí hay... Yo no voy a hablar por mí, porque creo que no tengo por qué juzgarme y si me juzgaba me iba a ser un viaje de flores, ¿sabes? Pero ponerte delante de este fenómeno, de ese bizarraco... Porque tú lo admiras, tú lo admiras, para ti ha sido el más grande, ¿no? Para mí sí. Lo admiras... ¿Benite? Más grande. Yo, hombre, todo... Todo el que se pone delante un toro. Para mí tiene mis respetos, pero sobre gustos... Los colores. Exactamente. Y después están los toreados importantes, las figuras y los que mandan. Y ese ha sido el máximo nivel. Sí, ese ha mandado. Venite, venite. Porque además... Escúchame. Vicky. Porque además toreadas muy bien, ¿eh? Tu padre... Mi padre. Tu padre. Tu padre tenía mucha amistad con Manuel. Íntimo. ¿Qué te había contado yo a ti? Íntimo, lo amaba y además siempre decía... Tú lo has explicado muy bien, has dicho. Hay figuras y después hay gente que manda. Que manda. Mi padre decía, es el toro que mandó. Que manda. Mandó, cambió. Benite mandó. Hacía lo que... Claro, claro. Hizo lo que le dio la gana, cambió esto. Y es verdad. Yo te puedo contar una anécdota. Que me encanta. En esa fotografía... Sí. Bueno, en esa fotografía, quiero decir, en esa tarde. Esa tarde fue la represión de Manuel, del maestro, perdón, en el año 95. Yo en la cúspide de mi carrera, al máximo nivel, a mí me eclisó. O sea, yo estaba en el hotel, yo estaba en el hotel y había tanta gente fuera. Era impresionante. Pero la gente no me estaba esperando a mí, la gente estaba esperando al cordobés. Y yo estaba en el... Es que yo era lo máximo. En el momento cumbre. Ya me arrolló por la mañana en el hotel. Por la mañana en el hotel ya acabó conmigo. Yo le dije al mozo espada mío, gordo, yo no quería llegar a la hora que llegara al maestro. Porque para mí era una frustración el que la gente hiciera así y se fuera. Sí, sí. Y yo decía así, digo, no, tengo que llegar antes. Claro. Y me tuve que vestir el torero dos horas antes y llegar a la plaza Toro tres cuartos de hora antes. Y metió en la capilla allí, metió así. Y me sacó para afuera. Y tú sabes dónde fue ya el caos mortal, el caos del caos. ¿Dónde? Imagínate cuando estoy así, ya liado. Y tararí, tararí, los aguacelillos para allá, para acá. Vámonos que nos vamos. No veas lo que había allí en el ruedo. Imagínate. De frente, de todos los tendidos. Y yo digo, ya me mato. Ya me ha hecho por delante. Lo salgo yo. Y yo, pues ya iré para dentro. Tengo un calado para mí. Cuando salió el cordobés. El cordobés. Haciendo flexiones. Máquinas. Máquinas. Ya, ahí, ya. Ya dijiste tú. Yo me tuve allí diez minutos. Hasta que el quinto. Esto lo hace un genio. Un genio. Totalmente de acuerdo. Un genio. Y lo hace. Después, ya la corrida, como tuviera que salir. Él, no me acuerdo, le cortó dos orejas al primer toro. A ese toro que me estaba brindando él. Yo corté cuatro orejas a un rabo e indulté a otro toro. Pero ya... Y ya daba igual. A mí me daba igual. Yo le dije, Manuel, si has acabado conmigo. Déjame respirar. Déjame respirar. Déjame respirar. Que yo me cría que era grande. Pero grande tú, tu huevo. Manuel, tu huevo. Pero fíjate que Benítez ha sido capaz de todo. A mí me contaron que era capaz de encontrar agua. Que iba con... Hombre, que era un saorí mejor que los... Escúchame, que iba por el campo con... A mí me encontró agua. ¿A ti te encontró agua? Eso se llama saorí, saorí. Sí, saorí. Hay gente que va con un pé duro y eso. Y él va con unas varillas. Pero no unas varillas. Él lleva dos hojas de cegueta. Y las lleva puestas así, enganchaditas aquí, con un hambrito o algo. Yo le digo, bueno, aquí tengo yo un problema de agua. Y me dice, dame un vaso de leche. Se tomó un vaso de leche. Y lo llevé y empieza así, hasta que hace así, y se cae el suelo. Pero que se cortó las manos, ¿eh? Ay, y sacarme de aquí que me lleve la corriente. Sacarme de aquí que me lleve la corriente. Ay, qué bonita. La corriente. Total, que hicimos así. Yo decía, digo, esto no puede ser. Y cuando lo sacamos de la corriente, lo ponemos allí en el lado y se levanta. Y dice, se me han pagado las baterías. Las baterías o algo así. Total, como que se quedó sin energía. Y después vino el hombre de los pozos y dice, ¿Pincho está aquí? ¿Qué pasa? Nunca más tuve un problema de agua en la finca. Y después compré otra finca y lo llevé. Y me dice, vende la que esto es un desierto. Aquí no hay cojones de extra agua. Es un genio, un genio. Yo te voy a decir una cosa. Estoy hablando del Benítez, que fue muy amigo de mi padre, pero es que después, si me tengo que poner a hablar, es que es el abuelo de mi hija. O sea, cuando hablo yo, cuando me está hablando del Benítez, yo tengo esta cara de que le he conocido, que he estado con él. Y que he compartido muchos rastros con él en casa. Y con lo mismo de tu padre, la familia. Yo tengo una anécdota con ellos dos, última ya, última, última, antes de morir mi padre, que yo no he visto una cosa igual en los días de mi vida, de los dos. O sea, un día la contaré. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. No, porque los dos se fueron, porque no se veían, porque se veían, se veían, pero llegó un momento. Bueno, después ya se veían menos. Tú sabes, con la edad, mi padre y su familia, bueno, mi padre estaba todo el día en la calle, en la familia. Y entonces se juntaron en la Plaza Cuba, en José Luis. Sí, los dos, mediodía, ¿vale? Mediodía. Vámonos, que nos vamos. Los dos, pim, 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 pim. Y a las dos de la mañana me llaman. Chiquilla, pero qué chiquilla que no se podía entender. Vente a buscarnos. Y le digo, pero ¿cómo que vente a buscarnos? Pero tú, ¿con quién estás? Oh, con tu suegro, me decía a mí. Digo, ¿con tu suegro? Y digo, pero que tú estás con el Benítez, ¿dónde? En la Plaza Cuba. Y entonces cojo yo, digo, voy a ir a buscarlo. ¿Cómo van a estar estos dos? Mira cómo están. Y entonces cogí un coche, me los llevé, y los llevé a casa de mi madre. Y entonces decía mi madre, José Luis, ven que a la cama ya. Y entonces el Benítez decía, Victoria, yo duermo al lado de José Luis, ¿vale? Yo no voy a dormir en otro sitio que no sea con José Luis. Y iba a gata, a gata, los dos a gata subiendo la escalera, ¿vale? Y los tuvo que meter en la cama, uno en un pico y otro en otro. Los dos en un pico, que no consentía dormir si no estaba berroca. Decía que no duermo, ¿vale? La papa de los dos. Y yo dije, Dios mío, era él, eso era el Benítez. No sé ni por dónde anda. Yo quería hablaros de las manías y las supersticiones, el traje de luces, porque yo recuerdo además que hubo un día que apareció bechado de amarillo, ¿vale? Sí, sí, se cabrearon todos los toreros, ¿eh? Pero ahí, yo me quedé. El sastre me quería matar. Para esperar por ahí, porque... El sastre, el sastre, el sastre, porque yo leía el sastre. El sastre es un desastre. Pero fue de la tuya entonces, no fue... Sí, sí, sí. Claro, siempre vosotros elegís los colores. Mira, yo, es que, eso es por ejemplo igual que cuando yo toreé las corridas de las mujeres. Eso fue una idea mía. Ni marketing, ni polla, ni a mí me hace falta marketing. Ni nada. O sea, yo quería agradecerle al público femenino, de alguna manera, el cariño incondicional que a mí me tenían. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para agradecerle a todo este público? Y entonces yo dije, pues voy a alquilar una Plaza Toro. Y yo le dije al poder, voy a alquilar una Plaza Toro. Igual que te dijo que aquí he cantado, pues digo, voy a alquilar una Plaza Toro. Y voy a torear una corrida. Solo. Solo, exclusivamente para mujeres. Y gratis. Al final resulta que es la corrida que más dinero ha ganado. Porque claro, después están los derechos de imagen y se lo disputaban. Pero la idea fue mía. Una genialidad también eso. Y aquello petado hasta arriba y lo que se quedaba afuera. Que yo me acuerdo en un arancué que decía, este no sale del hotel, el otro no tiene ventura, este no sale del hotel. Cuidado, ¿eh? Y con los colores... Pero el traje amarillo, así fue, ¿no? Y con los colores, pues tampoco caía en gracia de ciertos toreros, ni tampoco me caían a mí en gracia por ciertos toreros. Entonces yo digo, bueno, pues aquí... ¡Uto! Yo le digo, dime, torero, digo, prepárame diez vestidos. Yo pedía casi una docena. Para la temporada. Y después, claro, pues yo al final, pues un traje regalas para una virgen, o sea, para el manto de esto. Pero yo siempre me encargaba entre ocho, nueve, diez trajes. Y digo, ¡Uy, tú hazme un traje amarillo! Y dice, ¿amarillo? No, por Dios, tú, no, por Dios. Y digo, amarillo, pero amarillo canario. Que se note. No, no el olivista, no hay que... Amarillo canario. Y además me lo pones en plata que se resarte el colón. Escuchad, lo tenía clarísimo. Pero muy claro, muy claro. Y me lo hice. Y siempre me acordaré una corrida de toro que tobé con el maestro, con mi padrino, José María Manzanares y Ortega Cano. Y me cogen en el pecho de cuarrilla. Y me dicen, ¿para qué? Y yo, me meten para dentro y dicen, ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra ponerte con nosotros! ¡Tras amarillas! Claro, ni se te ocurra ponerte con nosotros. Y digo, ¡No, hombre, que no va por ustedes! Tranquilo, que no va por ustedes. ¿Y las supersticiones? ¿Tú has sido muy de supersticiones? Yo las zapatillas. Las zapatillas es una cosa que a mí... Qué curioso. ¿Por qué? Porque nunca me ha gustado que me toquen los zapatos y yo para el tema y yo para el tema de las zapatillas he sido muy cuidadoso. He tenido la suerte de tener un mozo espada que siempre me ha tenido mis zapatillas. Imagínate torear 200 corredores con un par de zapatillas que me metía un cartón porque ya... Mis zapatillas, mis zapatillas. Para eso era yo muy supersticioso en ese aspecto. Pero ya después la montera, por ejemplo, yo tengo mi montera que lleva conmigo 36 años. De verdad. Sí. Y un día me compré una de moritas que se llama, que es muy bonita. Me la puse y me pegó un toro, una opción a tomar por culo de bicicleta y que a tomar por culo de la montera. ¡Esto es la montera! Y yo... ¿Y has tenido una? ¿En tu vida? Una montera. Una durante 30 y... Han sido 30 años de mato de toro, dos de novillero con picadores y tres de becerristas. de Anca Manolín. ¿Te acuerdas Manolín en la de calle en Jerez? Sí, sí. Ahí la compré yo. Y el primer traje que el hombre le alquilé yo, le dijo a mi padre, Humberto, le voy a decir una cosa a tu hijo. Niño, te lo habéis dicho una vez, a mí me da igual que me traigas el traje roto o me he anchao. Pero cagao no, ¿eh? Cagao no. Eso es muy bueno. Pero cagao no. Qué bueno, macho. Qué bueno. Manolín. Manolín, Manolín. Y están... Están... Imágenes... No, yo tengo mi... Pero tú montabas tus... Bueno, yo antes montaba una capilla que llevaba... Una habitación para la capilla. Yo recuerdo eso. Una habitación para la capilla. Yo antes... La tuya y la de la... Claro, yo... Mi capilla podía ser antes más de media mesa de esta. Yo me tiraba todos los días montando estampitas y al final ya los redujo a un maletín y llevo mis estampitas. Llevo un cristo. Es muy curioso porque... Cada vez que voy a salir a torear lo miro fijamente. Fijamente. Es tal... La visualización que enfoco que parece que me está diciendo con los ojos... Así... Sí, tira para adelante que sale todo bien. Sí, fíjate. Hay imágenes... Y te lo juro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después llevo una imagen aquí, metía, de un toro que me cogió una señora, me dio esa imagen y claro, y ahora entré a hacer paseo y... Y bueno, me la metí aquí. Sale el primer toro, lo mata Juan Mora, bien, perfecto. Sale el segundo toro y le pegan una cornada al litre. ¡Uf! Esos toros birbaos de Torre Estrella. Y en eso, que lo va a torear Juan Mora y le pegan una bortereta y me quedo yo solo con cuatro toros. ¡Ay, homadita! El birbao. El birbao. El birbao, ¿sabes? ¿Qué son? O sea... Y fue nada más que salí el mío y me pegó un leñazo y donde me metí el pitón por aquí, por el peso y me llegó hasta aquí, hasta por debajo del corazón, aquí. Me partió la mandíbula, me partió la nariz, el pómulo, todo, la cara estrozada. Y yo sangraba, claro. Y cuando estoy en la enfermería que me estaban desnudando de estas cosas que tú miras así, pues claro, yo miraba para abajo y vi la cara del Cristo aquí pegada en la tetilla mía aquí por debajo y... y la... el pitón había llegado casi a la punta. Se me había parado aquí. Y desde entonces, siempre, eso fue en el año 94, desde entonces, siempre llevo eso puesto aquí. Siempre la llevas. Siempre que voy a salir a torear. Increíble, ¿ves? Siempre. Qué cosa. Oye, pues tengo un... Yo te voy a decir una cosa, tú quieres... Tú lo vas a llevar al sofá, esas imágenes maravillosas. A ver unas fotos, sí. Os voy a tener que dejar, pero vuelvo, ¿eh? Sí, Vicky, gracias. Amenázalos por ver, gracias. Bueno, Jesús, vamos a... Vamos a hacer un mano a mano. Vamos a ver unas fotos bonitas y las vamos comentando, ¿vale? Vamos a hacer un mano a mano. Venga, vamos a ver la primera. Anda. Al colegio. ¿Qué tendrías tú? ¿13 años o 14? Sí, la edad de mi... ahora mismo 13 años, sí. Esa foto era yo... estaba empezando yo a querer ser torero y ya era novillero sin caballo. Y tú tienes, aparte de Víctor, ¿cuántos hermanos tienes tú? Nosotros somos cuatro. Cuatro. Somos mi hermano Humberto, que es el mayor, el primero. Le sigo yo, mi hermana Carmen y mi hermano Víctor. Ah, claro, Carmen, es verdad. Somos cuatro. Tres varones y una hembra. ¿Y cómo eras tú allí de chico en Urique? ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Dónde vivías? Yo me lo pasaba muy bien porque nosotros vivíamos en la calle San Eduardo. ¿Que era un piso? Una casa de... Bueno, es como una... Tenías que subir como una escalera y era una casa de alquiler y tenía un patio y en el interior tenía un cuarto de baño, un salón, la cocina y dos habitaciones. Entonces nosotros dormíamos en literas. ¿Y os llevabais bien o había mucha pelea? No, bien. Hombre, yo me acuerdo una discusión, no sé qué pasó y mi hermana le clavó. Ah, Humberto, no te metas con tu hermana. Y salgo yo y digo, mamá, el Humberto tiene un peine clavado. Y sale mi hermano, mamá, mira la... Y ahora, claro, era un peine y tenía un pincho. Todo por aquí y salió por aquí, algo haría, algo haría. Pero en general, fíjate, nosotros nos hemos llevado siempre, siempre, siempre muy bien. Mira. Ahí tienes cara de futbolista, ahí. Ahí, sí. Bueno, el futbolista o el torero, la verdad es que... No, te voy a decir una cosa. Yo es que compaginaba, antes de ser torero, yo jugaba al fútbol. Jugaba de portero y era un fenómeno. ¿Ah, sí? Y hubiese sido un fenómeno, vertido. De verdad. Un máquina. Y yo compaginaba el fútbol con los toros, que para que ya empecé a torear mucho más y ya tuve que dejarlo. Pero yo estoy convencido... ¿Y te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado? ¿Y hubiese sido un fenómeno? Si yo hubiese sido un fenómeno. Sí. Un máquina. Tío, pero de verdad... No, es que la gente te ríe, tú te ríes, pero yo... Pero, vamos a ver, uno tiene que estar convencido de que es bueno, aunque no lo sea. Pero es que yo lo era. No, buenísimo. Un máquina. Yo hubiese sido de los mejores porteros que hubiese dado la historia de España. Porque lo era. Sí, aunque tú te rías y mire a la gente. Qué maravilla, podría haber sido campeón del mundo. Claro, si es que aquí... Hombre, es que yo... Lo más normal es que siendo el mejor esté en la selección. Yo jugaba en la... Tendría que jugar en la selección. Pero es que yo era bueno. Era bueno, Bertín. De verdad, tío. Tú te ríes, pero... No, que no. Que me hace gracia como lo dices. El primer momento que tú dices voy a torear o me gustan los toros, ¿eso cómo fue? Pues mira, yo empecé a torear con siete años. Pero... En Cerro Cacín. Una finca en Grazalema. Claro, yo... Pero antes de eso yo fui a Benamahoma. Porque de verdad, de verdad, quien quería que fuera a torear era mi padre. Yo la primera vez que toreo, toreo en una plaza de retamas. De retamas. Sí. Hecha. Y entonces, claro, yo voy allí con mi padre para acá, para allá y nos echan, y nos echan una becerrita y claro, y yo me pongo allí y lo hago muy bien. Y entonces dice, Humberto, mañana traete al chiquillo que le vamos a hacer otra mamoncilla. Una mamoncilla ahí la becerrita chiquitita. Vea. Total, esto fue a finales de julio, ¿verdad? Y va mi padre, habla con el alcalde de Benamahoma y nos vemos anunciar un cartel en Benamahoma. Mi hermano Humberto que no había toreado su vida y yo, yo menos, pero claro. Tu padre es un loco. Claro, mi padre, fíjate, mi padre vio sus sueños realidad y ahora, claro, le digo yo a mi padre, papá, yo voy a Gorpacillo y me voy con mi tía Ana, ¿eh? Era quien que torea este. Y yo, y ahora, imagínate ese cusiceo de mi hermano y yo. Hombre, porque tú, fíjate, si yo ya era raspado, que convencía a mi hermano para que toreara. Cuando era al revés, mi hermano era el que tenía que hacer paseillo, irse para arriba y yo, quedarme abajo. Pero a mí, yo hago que yo me dio mucho miedo y entonces, yo cogí, hago el paseillo, papá, y el banderillero que venía, el padre decía, Jesús, que viene en una canasta la becerra, una canasta, un chiquitita, que no, que no, que no, que no, yo el paseillo, yo hice el paseillo y tal, como hago el paseillo, yo, tita, tita, yo buscándome tía Ana, total, me suben para arriba y te quedan mis manos solos, oh, sale esa becerra y mi hermano le pone allí y le pegó un castellazo y le partió todos los morros, al final, al final, toreó la becerra Celso Ortega, ¿quién? Celso Ortega, toreó la becerra al final y después, en la verbena, que ya quedó mi padre allí con el alcalde, porque mi padre le hizo como eso que es la becerra por la calle, él hizo algo de la feria porque mi padre era empresario y no sé si te contrató a ti alguna vez o he pegado yo carteles tuyos alguna vez, no lo sé. Sí, sí, seguro. Y entonces, estaba allí en la plaza y veo yo que le da 20 duros en billetes, los billetes son marrón que salía el hombre con la gafita así, carvito, eran los 20 duros, ¿vale? Falla, era falla. Le dio... Como el teatro. Le dio 20 duros le dio a Celso Ortega, a mi hermano una moneda gorda de 10 duros. Y yo digo, para mí no hay nada y me dio 5 duros. 5 duros. Por hacer paseillo. Por hacer paseillo. Y yo digo, bueno, ya, pues ya yo guardaba mis 5 duros. Esos fueron los primeros que yo gané, 5 duros. Oye, ¿y Rocío Jurado no tuvo nada que ver para que tú torearas o no? Yo creo que lo del tema de Rocío Jurado fue el trampolín que a mí me empujó para ser torero. ¿Ah, sí? Sí. La figura de Rocío fue muy importante en mi carrera porque como te decía antes mi padre era empresario de artistas. Sí, sí. Yo he ido a... Mi padre daba la Feria Nubrique y traía artistas de todos los niveles y después daba algunas veces daba a toros también. Entonces, nosotros teníamos una finquita que se llamaba el Almendralejo. Y yo, en los estudios era regular, pero a mí me gustaba irme al campo, el Ventorrillo allí, yo usaba las becerras, servía la barra, tenía un cepal, tenía arte, tenía arte. ¿Sabes? Buscaba... Yo, bien, bien, me buscaba la vidilla allí para acá, para allá. Entonces, pues mi padre daba allí algunas fiestas y demás. Y yo a mí, lo que me gustaba era salir del campo, o sea, salir del colegio, me montaba con mi padre en la Vespa y me iba allí. Y allí, pues me iba con los aventureros de mi padre. Claro, yo me montaba con gente que tenían 70, 80 años, tal, y yo me sentaba con ellos y a lo mejor ahogaba las cartas así y hacían de comer. Tú, veas allí, al cancillo, trate los huevos, no sé qué, las papas, vamos al huerto. Esa era mi vida, a mí me gustaba eso, yo era feliz con eso. Y yo, por los toros era una cosa que, bueno, yo me acuerdo... Pero yo tenía que ver Rocío. No, lo que te quiero decir, que yo era mi furbo y el campo allí. Lo que pasa es que mi padre, cuando trajo a Rocío Jurado a cantar, montó una feria de artistas muy fuerte y no le fue bien y los artistas tienen que cobrar. Las esperanzas las tenía ya puestas mi padre en Rocío, en que, bueno, no iba a ganar dinero pero iba a salvar un poco la feria y no fue bien. Y entonces, estaba en un restaurante que se llama La Perla. Entonces, estaba Rocío Jurado con Pedro Carrasco, Rocíoito, y me acuerdo yo que Rocío le dijo a mi padre, Humberto, yo sé que a usted la feria no le ha ido bien pero yo tengo un equipo y tengo que... Usted no se preocupe que esto lo solucionaremos. Pero había que pagarle a la mujer. Entonces, mi padre, claro, nosotros no teníamos dinero. Éramos una currante toda la vida. Usted en el colegio me iba a trabajar con mi padre. Entonces, un día íbamos para allá, para el campo y me dice mi padre, dame un cartón de esos, con un negro y una tiza. Y yo iba a la vespa allí, sentadito, y vi yo eso que lo llevaba atrás y lo pone allí y pone, se vende y pone el teléfono que tenía mi madre en una tienda, en una tienda de ropa. Y hago así y digo, papá, ¿por qué va a vender el campo? Me dice, tú, tú no lo vas a entender. Digo, pero que no lo voy a entender yo, papá. Digo, pero, ¿el campo para qué lo va a vender? Claro, mi padre no. Que no, que esto hay que venderlo ya. Claro, porque mi padre pidió el préstamo y había que pagarlo. Y de esas genialidades que se le ocurren a uno, y le digo, papá, abriendo la cancela, ya había puesto el cartel. Digo, ¿tú quieres que yo sea torero? Así, ¿cómo? Digo, yo me hago torero si esto no se vende. A tomar por culo el cartel. Y el primer dinero, Bertín, que yo gané fue para pagar al banco el caché de Rocío Jurado. Ahí empezó. Fíjate, macho. Ahí empezó. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Yo para atrás nunca me he ido ni para coger impulso. Yo siempre vivo el presente. Uno se acuerda de muchas cosas, yo me acuerdo de muchas cosas, tú te acabas de acordar también. son sentimientos encontrados. Un día en un vuelo de Avianca, Avianca, la compañía colombiana, colombiana, Íbamos un trayecto que era Madrid-Bogotá con escala en Cartagena de India. Entonces, cuando llegamos a Cartagena de India, creo que fue del año 92, empezando a salir con el maestro Ortega Cano. Hicimos escala, pero como que te dejan dentro del avión y la gente se sale y tú te sales a tomar el aire. Entonces, el maestro Ortega, yo iba en turista, no tenía dinero para ir en Viznes, y yo ya me había comprado una finca de novillero. ¿Verdín? Y había estado en la cúspide de la novillería y había sido un crack. Lo que pasa es que después de estar ahí arriba, vinieron unos años difíciles para mí, a raíz de la jornada que me pegaron en Zaragoza, y perdí la orientación hasta tal punto que llegó un momento en que digo, ¿yo qué hago aquí? Si el valor se me ha ido por el boquete. El valor se me ha ido. Me partió la zafén en la femoral. Y yo nunca estaba... Ahí sí me di cuenta yo que de verdad me jugaba la vida. Entonces, imagínate, con 17 años, y de tenerlo todo al cuello, me tiraron al cuello. Usted ya está muerto en el combate. Usted está muerto en el combate. Y yo resurgí de las cenizas. Lo que pasa es que cuando tú resurges de las cenizas y coger la sartén por el mango, a sartenazo limpio. A sartenazo limpio. A todo Cristo. A todo Cristo. Y así era yo. Yo, en aquel momento, cuando la sábado yo lo pasé muy mal y toreé cien típicos correa de toro y yo no gané dinero. de ganar a no ganar. Pero no ganar termina debiendo. Y yo, en vez de tirar la toalla... Pero te encontraste... Estamos hablando del avión en avión. Es que te lo tengo que resumir sin de rápido. Entonces, claro, yo pasé a segundo plano y entonces, estando allí en el avión, yo salía afuera a tomar el aire y me dice Ortega, el maestro, ven Jesús, te voy a presentar a Rocío. Y entonces, me acerqué a ella y Rocío me miró. Hola, hola señora, ¿qué tal? Me dice, ¿tú qué eres? Ubriquito, me decía. Ubriquito. Simpática ella. La mano, ¿qué será? Lo máximo. Sí. Chapo. Me dice, yo un día canté en Ubriquito y a ese hombre no le fue bien. Digo, ¿tú qué eres? ¿De Ubriquito? Digo, de Ubriquito, señora. Y aquello se quedó allí. Y al año siguiente, en una corrida de toros, que tolé con el maestro Ortega, en Chiclana, cuando salgo para afuera, después de tolé con la corrida de toros, veo a Rocío con mi padre, mi adolescente, y ya se levantó y me cogí el cinto. ¿Para qué te he poblado contigo? Me llevo a Poblado y me dice, ¿te acuerdas que te dije el año pasado que yo había venido a Cantabrique? Y te dije, ¿por qué no me has dicho que era tu padre? Y yo, y yo, Rocío, yo que te iba a decir, mujer, chiquilla. Y entonces, pues, yo he ido a su casa, iba a su casa, allí a Hierbabuena, y a mí, conmigo he tenido adoración. Nosotros hemos tenido el privilegio, la suerte, Rocío le ha cantado a mi mujer un cumpleaños feliz por teléfono y él la hostia aquí. que te cante esa mujer un cumpleaños feliz. Hoy nos vamos a acordar de ella. Después. Después verás cómo nos vamos a acordar de ella. Y es que, eso es irrepetible. Eso son gente irrepetible. Sí. ¿Verdad? Y además, son gente irrepetible. Bueno, esto, mira, currillo, currillo, currumpipi. ¿Pero esto es en tu casa? ¿Dónde es eso? En el campo, en la finca. ¿Ahí en Ambiciones? Sí. Yo, estaba, eso es un látigo, estaba flaco. ¿Tú lo ves? Mira, ahí me metía yo con él, ahí dentro me metía yo con él. El tin. ¿Estás mirando? Ya lo sé, que te metías ahí, si te he visto yo tirarte el barco tuyo. Y tú ves ese tamaño, pues con ese tamaño, yo lo soltaba y lo sacaba y se venía conmigo, currillo, currillo, currillo. Se venía conmigo para todos lados. ¿Para qué me daba miedo ya de sacarlo así? Pero fíjate cómo era el fenómeno. Eso, tú compraste la finca muy jovencillo o no? Sí, con 16 años. ¿Con 16 años compraste la finca ya? Con 13 iba a vender mi padre el almendralejo y con 16 me compran visiones. Lo que es la vida y la historia. Así es la vida, así es, así es. Ahí dando yo mis explicaciones. Claro. Claro. Eso con una corrida de las mujeres sería, ¿no? Pues no me acuerdo, pero ahí estoy. ¿Tú por qué tenías el éxito ese con las mujeres que tenías? Pues yo qué sé, yo, yo, tío simpático, un tío qué sé. ¿Verdad? Tú también, tú también has sido uno de armas para más. Yo no tomeo. A ti había que sacarte el pan desde leo, ¿sabes? Para ti. Un día tenemos que hablar de Casanova, Casanova, ¿vale? Y te tirarían de todo al ruedo, ¿no? Mira, es una de las cosas que yo siempre he discutido, porque, hombre, habrá otro sitio donde te pueden tirar la ropa interior, aunque no sea una plaza toro, pero la gente, o sea, siempre el tocar pelota, el listo de turno decía, pero es que, vamos a ver, mire usted, yo cómo le voy a dar a una, o le voy a decir a una persona que me tire la braga, a un, mire, lo bonito es que este tiene un ramo de flores, todo, a mí me tiran hasta los teléfonos, a ver, igual a ti, pichín, igual a ti. Vamos a ver otra foto. Ah, mira, mi hermano Humberto, mi hermana y mi hermano Visto. Ah, Humberto es el de la derecha, yo no le conozco a Humberto. Mi hermano Humberto es el que está a la derecha. ¿Qué es lo que hace tu hermano? Mi hermano es comandante de aviación. Humberto, sí. Es piloto, es comandante de aviación. ¿Has volado alguna vez con él o no? No, pocas veces. ¿Sí? ¿Te gusta? Invítame a la cabina, hombre, y te mete dentro y yo, pues yo, yo cuando he ido alguna vez, él me ha llevado a mí tres veces a América y he ido a Cancún. Una vez que fuimos a Cancún, me llevó y le digo, un B, y dice, ya cuando, cuando esté el avión en... En vuelo, en vuelo, en, cuando dice, en la vereda esa que pone, dice, ¿cómo lo dice? La vereda. Sí. Pues sí, cuando lo hace. Que la ha subido y ya va recta. Sí, exacto. ¿Vale? Ahí. Cuando la pone ahí, salió la azafata, mire usted que el comandante de janeiro que pase usted a la cama. Pero entonces, hombre, se podía hacer. Y me sentaba allí, veía con mi hermano y me explicaba un poco, así, como todo el proceso que llevaba aquello. Y yo miraba a mi hermano y le digo, Humberto, ¿tiene cojones, y yo, con las de veces que hemos estado jugando, peleándonos? Digo, yo a 400 pasajeros, tío. Yo me quito el sombrero o el tío. Es una responsabilidad de narices. Yo, mira, te juro, de verdad, mira, yo cuando, ya te conté un día la historia de cómo mi hermano fue comandante de elección, pero, al final, esas cosas, tú tienes que valer. O sea, aquí no hay enchufe. No, claro que no, hombre, además tienes que aprender y saber muchísimo, ser un tío equilibrado, porque eso... Digo, también he volado. ¿Tú has volado también? Pues claro. Pero has volado tú... Máquina. Y coge... Y coge... Y coge... Un amigo ahí. Iba... El hombre, el hombro partido, porque hice así, y caímos todos. Pero sin caernos al suelo, sino en el propio aire. Tú haces así, y aquello va. Aquello hace así. Una gracia mía, una capuzada mía, pero... Y el dueño del avión, el brazo partido. ¡Oh, qué tío! Y yo después, artorea tanto, íbamos con la avioneta por ahí. Llevaba una avioneta y mis manos me llevaban muchas veces. Llevaba muchas horas. Y yo, de vez en cuando, cuando estaba haciendo el cortillo en la finca, me he llevado 60 días toreando por ahí, en Bertín. O sea, yo he toreado 76 días consecutivos. Y yo, desvía la ruta, que quiero ver el cortillo como va, aunque sea por arriba. y yo llamaba, que voy para allá, que voy para allá. Y hacía, hazle a cinco en el avión. Y decía, el hombre. Para que sepan que soy yo. ¡Qué cosa! Mira mi madre, qué guapa. ¿Tu madre? ¿Pero quién es el...? ¿Quién? Yo, cojones, el que está al lado de yo. Es que allí veo las fotos, está muy lejos la pantalla y no lo veo bien. La vista que la tiene... Sí, sí, la vista es la que funciona. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu madre? Bien, muy bien. ¿Sí? Gracias a Dios. Bien. Ha estado muy asustada, muy preocupada. Vamos, lógico, normal, ¿no? Como claro. Con el tema este del COVID ha estado muy mal, ¿no? Muy mal en el sentido de que lo ha pasado mal, pero siempre hemos estado ahí pendientes de ella. ¿Ella dónde vive? Ella vive en el bosque. ¿En el bosque? En el bosque. Bueno, al lado de Ubrique, estamos cerca. nosotros nos vinimos de Ubrique ya hace... Porque cuando yo compré la finca con 16 años, en el año 90, me hice el corteo en el 93. Desde el año 93 no vivimos en Ubrique. Desde el año 93. Pero somos... Sí, sí, sí. Origundos de Ubrique. Sí, sí, sí. Mi padre. Este con tu padre. Fenómeno. Un máquina. Este año pasado falleció. Es verdad, que ha sido hace poquísimo. Hace seis meses. Pero un fenómeno. Con sus defectos, sus virtudes, pero un padre es un padre. Sí, señor. Y mi padre siempre... Y la ilusión suya, ahora que fueras torero, por lo menos te vio triunfar, te vio retirarte, te vio pasar por todo. Lo disfrutó. Sí. La gloria a este. Es un fenómeno. Mi mujer. Primer año de casado. Estaba ahí embarazada. Ahí estaba embarazada y tú tienes carita de niño, ¿verdad? Hace ya unos cuantos años. Hace vertín 19 años. 19 años. ¿Cómo os conociste y vosotros? Pues mira, yo la conocí estando en un restaurante y ella venía con una amiga que era la novia del hijo del restaurante y ella pues venía acompañándola. Entonces, estuve allí en el bar, para acá, para allá. Yo estaba con mis padres y eso y entonces la invité que vinieran al campo allí un rato y en un momento así en que la vi así un poquito más distraída, ya que se iban ahí, les digo, de esta cara nunca te vas a olvidar. Es nada, nada más conocerla el primer día. Sí. Y esto fue en el año 2001. En, no miento, fue a finales del año 2000. Y en el 2001 salía yo con ella. De hecho, cuando yo tuve el accidente de tráfico, ya nosotros vivíamos juntos y menos más porque yo le dije que me acompañara y se quedó con mi hermana. Si no hubiese tenido el accidente ya conmigo. ¿El accidente? Y después eso fue en el año 91, perdón, en el año 2001 y en el 2002 nos casamos. Ah, o sea, que fue rapidito. Sí. Qué bien. Llevamos 20 años ya. 20 años. ¿Y le pediste la mano en plan película? No. No. No te pusiste de rodillas con el ramo, con todo el lío, no. No. Yo... Esto fue más... Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Sabía que... que veían algo en ella que no había visto. Oye, pues creo que está por aquí Vicky, a ver si pasa... ¿Eh? Vicky, que te quieren preguntar no sé qué. Ahora... ¿Dónde está Vicky? Qué buen ratito habéis echado, ¿no? Venga, vamos a hacer esto que te va a divertir. Un ratito maravilloso. Cuéntame. ¿Denemos una? ¿Eh? No toques. No toques. Ya no toques. Ya no suena esto. Mira, Jesús, te voy a contar. Cuéntame. Mi jefe, bueno, mi jefe, que dice que no es jefe de nadie, pero bueno, odia todo este juego, ¿vale? ¿Por qué? Pero del velbo odia, o sea, es una cosa que no puede con él. Entonces, bueno, yo solo quería decirte que esto... Sí, déjala que hable, déjala que hable, hombre. No, no, pero si yo estoy dejando que hable. Que tus órdenes son mis deseos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te has cambiado? No, claro, porque es muy fuerte. Este aparatito, este aparatito era así. Le tenías que dar. Vale, ¿y ahora es? Y ahora es, no, dos veces. Vale, dos veces y fuerte. Consiste el juego en que yo te voy a hacer una pregunta, tú contestas y después de contestar le das dos veces. ¿Vale? ¿Después de contestar? Sí, después, después, es el revés que en todos lados. Siempre digo lo mismo. Siempre dice lo mismo, pero es así. Es lo que es. Se llama el tercer grado. Venga, arrancamos. Venga, Jesús, ¿a qué edad te diste tu primer beso? Once años. ¿Once años? Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Pero sin lengua? Ah, sin lengua. ¿Fue un chocazo? Claro, con once así, una cosita así. ¿Este así? Un piquito, un piquito. Un piquito. Un piquito. Fue un picazo. Fue un picazo. Fue un picazo y salí corriendo, además en una escalera. ¿Con quién fue? Con la vecina. Con la vecina. La sabana. ¿Y el primer beso de amor? Pues con dieciozo años. Con dieciocho. ¿Y cómo fue ya ese beso de amor ya con esa cosa? Pero oye, no seas cotilla, mancho, no preguntes eso, pero ¿cómo preguntas? A mí me lo preguntas y yo te contesto. Fue algo no tan juvenil, sino más picaresco. Una cosita ya, va muy bien. Me encantado. Más de rombo. ¿Vale? Más de rombo. De equi, equi no. Me encanta. Bertín, si pudieras elegir qué edad volverías a tener. Me da igual. 30, 35, me da igual. ¿Qué te pasó a los 30? No, no, nada. Yo me he divertido con 20, con 30, con 40, con 30. Yo me he divertido siempre. Con lo cual me da igual, la que sea, me da igual. ¿Te da igual? Sí. ¿No tienes un...? Bueno, qué cosa. Yo sigo haciendo ahora lo que... O sea, físicamente hago lo mismo ahora que decía con 25. ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Ey, Ana! ¡Tú no podrás! ¡Tú no podrás! ¡Yo sí! ¿Me necesitarás alguna ayuda o no? ¿Qué quieres, guapá? Yo sí puedo. Tú no, pues yo sí. Y yo... Vamos. Bertín, no me jodas. Eso es. Dilo. Cuando tú quieras, te lo demuestro. Venga, algún día. Bueno, oiga, va. Que a mí me da igual, la que sea. 30, 40, me da igual. No te peguen estos faroles. Por ahí tí que no es esto. Pues no. Vicky, tú no te la has creído porque estabas mirándome. Victoria. Me ha encantado que lo hayas echado cada día. Pero vamos, esto no te lo crees ni tú. Ah, decía mi hija, te vas a vivir con 20 años que con 50 años. Hombre, ya, cojones. Te lo haces un faro, tú, cojones. Necesitarás ayuda, ¿no? Necesitarás ayuda. Que sí, que sí. Que no. Ayuda, ayuda. Ha dicho que sí. Necesitas ayuda. Y ha dicho que sí. Que no. Con ayuda, ha dicho. ¿Qué? Ha dicho con ayuda. No, ¿quién? ¿Quién, yo? Ay. ¿Qué ha dicho con ayuda? ¿Qué ayuda de quién? Ha dicho él con ayuda. Hombre, ayuda tiene que haber alguien. Si no, ya me explicará, pero... Bueno, vamos a dejarla ahí, Jesús. Verdad. Esta ha sido gorda de cojones. Así ha empezado, así ha empezado. Tú imagínate lo que viene después. Jesús, ¿qué te da más miedo? ¿Agarrar los cuernos de un toro o los mandos de un avión? Los cuernos de un toro. Mucho más. Muchísimo, muchísimo más. Sí, porque el avión lo controlo. Si no te montas un día conmigo, verás cómo te piloto, ¿sabes? ¿Sí? Yo probarás. Pero coger los toros, los pitores de un toro, cuidado, ¿eh? Hay que cogerlo, ¿eh? Oye, una pregunta tonta, pero interesante. Venga. ¿Qué ganadería te da más miedo? Una ganadería que siempre me ha dado mucho respeto y salía con los huevos, con los cojones ahorquillados. Y... ¡Ay, Dios mío! Torrestrella. 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 Es una ganadería muy brava. Entonces, el toro bueno te exige mucho. Claro. Pero el malo, yo daba dinero por un buero. O sea, de los toros más, donde yo he pasado miedo, de verdad, que digo, uy, amaita, este ya ha sido ahí. Y después hubo un toro que me persiguió a mí una vez, un toro de la ganadería de la ermita. Ese toro estaba de sobrero enbirbao. Y le digo a mi gente a la cuadrilla, ¿qué yo? Y los sobreros, dice Jesús, el primer sobrero, el segundo, que no salga, ¿eh? ¿Y salió? No, no. Que no salga, que no vea cómo es el paro, ¿sabes? Un show de sienes, pipa alante. Total, terminó la correa de toro, bien. A los cuatro o cinco días que coincidía la feria de Almería con birbao prácticamente, le digo, ¿qué yo? ¿Y los sobreros? Dice, primero, bueno, el segundo está ahí, el de birbao. Digo, ¿de birbao, guío? Pero todavía está aquí este. ¿Qué usas a Bertín? Sí. ¿Y qué hace este toro aquí? ¿Qué este toro aquí ni encaja ni nada? Toro allí. ¿No salió? Nada mal. Y voy a los groños. Total, dice, que yo el primer toro, pero... El sobrero. El de Almería, el de birbao está ahí. Digo, mío, seguro. Y yo, pero todavía está el toro dando vueltas. Y Bertín sale, la correa de toro, sale un toro, creo que era, de Joselito, y se parte el pitón. El sobrero para afuera. Y yo digo, guío, que eso ya se ha quedado ese, ¿no? Digo, aunque salgas ahí, pero hay que cuidar los toros, hay que cuidar de los toros. Y yo, Bertín, por mala suerte, ¡pum! Un toro mío, flojo de remo, para acá, vea allá. ¿Y salió? Y sale el toro mío. Ya lo tenía excepcional, lo metió en la cabeza. ¡Qué dificultad! De las tardes más broncazo, todo. El de Saborío era eso, no el toro, pero el toro no se diera bueno ni malo. El toro lo que estaba era muy viajado, pero... Muy viajado, muy viajado. El toro estaba muy viajado. O sea, que eso lo acusan mucho los toros, ¿eh? Eso lo acusan mucho los toros. Digo, digo. No había hecho turismo el toro. Bertín, ¿alguna vez has ido a hacer la compra y has comprado tus propios picos? ¿Tus propios? Muchísimo. Muchísimo. Buenos picos. Y el jamón y el aceite. Y son los mejores, además. ¿Tiene picos? Buenos picos. Bueno, buenos picos, lo tiene todo bueno. Y buen pico que tiene, pues imagínate. Y buen pico que tiene. Es buen saque, Jesús, a ver, cántame la primera canción que se te venga a la cabeza. Venga, dime tú una y la cantamos las dos. Yo que sé, la tuya mismo. Venga. ¿Y cómo empezaba la mía que no me acuerdo? Bertín. Bertín. ¿Cómo empezaba la mía que no me acuerdo? Digo, canta la tuya y dice, ¿y cómo empezaba mi canción que no me acuerdo? Eso me pasa a mí muchísimas veces. Escúchame. ¿Cómo lo arrancaré? ¿Sabemos la canción de él o no? ¿El estribillo lo sabemos? No, no, pero vamos a empezar desde el principio. No, pero desde el principio no solo, el estribillo para que sepa que... No, venga. ¿Cómo empiezas? Tienes que acordarte, hombre. Necesito estar solo. Ah, sí, venga. Vale. Vale, ¿eh? No, 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 hazme la pregunta. Ah, 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 vale. Venga. A ver, cántame la primera canción que se te venga a la cabeza. Necesito estar solo, olvidarme de todo, de lo bueno y lo malo. Y lo malo. Será, ¿no? De lo... locuras y amigos. Y buscar en el fondo la de nuestros manenos. Porque sin ti no vivo, sin ti no sé qué hacer. Toda, 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 te necesito, toda. Como antes. Escúchame. Escúchame, empacado, que no estoy cantando como los grillos, cojones. Toda, perdón por haber sido, un loco distraído, te necesito tanto como antes. ¡Venme! No, no, tengo que hacerlo muchas veces. Esto es un momento. Oye, es que hemos cantado muchas veces. Cuidado, el día que fui al festiva de Benidó, que venía de Torea, es decir, menos mal me veía un cañonazo de humo y ahora se me olvidó, me quedé bloqueado. Y yo, cuidado, Bertín, ¿eh? Un cañonazo de humo. Escucha, Bertín, ¿tú sabes lo que es? Desde por la mañana, la atención de que yo tenía que torear. Después tenía que convencer a los otros dos de que matara el segundo y el cuarto toro. ¿A tu poder irte? Claro, tenía que coger una moto e irme hasta hasta Estepona. ¿Un amor? Vicky, en Estepona, un helicóptero, un helicóptero hasta el aeropuerto de Málaga. En Málaga, un jet privado de estos hasta Alicante. En Alicante, un limoncindedo grande. No llegó. Y en el limoncindedo en Alicante estaba el sobrero. ¡Vete! 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 Bertín, ahora, escucha, yo me quité el traje en el trayecto, bueno, entre el helicóptero y el avión me fui quedando el traje. Ya en el jet privado ya yo me relajé en un chándalo y todo. Y ahora, cuando llego allí, corriendo, no sé qué, lo presentaba a Ana Obregón, me parece mi que era. En un camerino me ponen de Versace. ¡Vete! Yo tengo esa imagen. De Versace, se llama. Yo tengo esa imagen con una camisa de Versace negra con amarillo. No, no. El traje blanco, unos zapatos de Versace, doraíto, una camisa de esa guayana, tipo de la de Galán. La de Galán. Esa era. Y ahora, pues, me presenta Ana Obregón. Salgo yo allí, en un escenario allí. Menos más que era, ¿cómo se dice? Don Playba de esto, ¿no? Don Playba. Yo me quedé, me metieron humo para adentro y yo hasta que vi... Pero Guillo, ¡uf! ¡Qué más rato para hacer, Bertín! Y el torre ese de los grandes estuvo con él acorralarme más. ¡Ay, me parto con las historias de él! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Ahora, no puedo, Bertín. ¡Tú, te voy a decir una cosa! ¡Bertín! Y hacen... ¿Cómo se dice eso? Mezclas. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuántos artistas hay que sacan canciones de singer? Y ya está. Que sí, que sí. El otro día lo estábamos hablando allí dentro. Digo, mira, todo lo que estáis hablando está muy bien. ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar! ¡Veintitantos años después, toda miya esa gente se acuerda de la canción. ¡Ojo! Tengo sorpresitas, tengo sorpresitas para el final de la noche. Escucha, ¿Ponce va a sacar ahora un disco? ¡Claro, claro! ¿Quién? Enrique Ponce va a sacar un disco. ¡Claro! ¿Enrique? ¿A que sí? Pero el mío fue el otro. A ver, Bertín. ¿Y qué sabe? Bertín. ¡Vicky! ¡Ah, dime! Y también hay que tener mucha sangre fría. Perdona. Para cuando tú... ¿Te acuerdas que tú le diste cada mal... O sea, me siga atoreando. Que yo cuando saqué el disco yo hice los videoclips y todo eso. No, no, pues te voy a preguntarle. Y yo entrenaba cantando y todo. Y subiendo el tono y bajando el tono. Y... Y escucha, y cuando terminó todo y yo estaba delante el toro jugándome la vida, los pitones allí y no me sacaban cuenta. Eso es. No sé por qué. No sé por qué. Yo cogí y digo, señores, ven para acá, la discográfica. ¿Cuánto vale todo esto? Todo el ticlado. Vamos a cerrar el siringuito. Me costó 60 kilos. No, no, no. ¿Y lo pagó? 60 o 80 millones. Cada maestrito hace un librito. Eso es. Pero bueno, escucha, le echó balón. ¿Otra vez? Que yo canto, que yo canto. Yo sé, vamos. No, no. Pero escucha, si es que el problema es que yo te tengo una cosita para después, no voy a decir nada porque si no, este me va a decir pero dentro de un ratito ya lo veremos. No, la ha cantado. cuando vayas a los toros no te pongas minifarza. No le toques las palmas, no le toques las palmas. porque me conozco. Bertín, te tengo que hacer una pregunta que es muy importante. Venga, va. Venga. Bertín, ¿has tenido alguna vez una chorbi agenda? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Explícale. ¿Una chorbi agenda? ¿Una qué? ¿Una chorbi agenda? ¿Una agendita de estas de chorbitas? ¿De chavala? ¿De chavala, no? ¿Pero qué es eso? ¿Chorbi qué? ¿Una chavala? ¿Tú Jesús no has tenido ninguna agendita de esas? Bueno, he tenido mi... Yo tenía... ¿Una agenda de eso? ¿No? ¿Tú no has tenido una agendita con tu...? Tenía buena memoria, no es el cabezón que tienes. ¿De una agenda solo de eso, no? ¡Oh, qué cosa! Bueno, Jesús sí. Yo sí. ¿Tú sí, a que sí? Pero es que la han tenido casi todo... No sé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Una agendita con tu listado? Uno tiene... Tú y yo, Martín, una agenda donde tú llevas tus cosas. Pero que yo tengo una agenda y ahí lo tengo todo mezclado. Tampoco es que tenga una de... Pues yo tenía mi agenda. No, y yo... ¿Y la tiraste? ¿La tiraste ya o te la tiraron? ¡No, hombre! ¿O te la tiraron, dices? No, yo sí. Eso pasa, eso pasa. Sí, sí. Ah, vale. Es que claro. No, los primeros años míos de cantante yo tenía agenda por ciudades. ¡Claro! Logroño, Valencia, Zaragoza, Marami. Marami, no. Marami, no. Vaya dos. Vaya dos que se animan uno a otro. Y las Américas dan mucho que sí. Las Américas dan mucho que sí. Jesús, después del toro, ¿a qué le tienes más miedo? ¡Avertín! ¡Avertín! Avertín. A ver, Jesús. Venga. Céntrate. ¿Qué haces cuando entras en una habitación de hotel? ¿Una habitación de qué? De hotel. Mirar un poco todo así. Me gusta revisarlo todo para arriba y para abajo. ¿Revisarlo como el que te da miedo? Mirarlo, mirar... Bajo cama. Toco la cama, miro en la cama, el cuarto baño. Armario. Todo. Armario menos, pero le doy un repasito. Que te da miedo, ¿no? Miedo. Miedo no, pero yo ya no sé si será miedo, será una superstición o algo, pero cuando entro en los tejes me gusta empezar a mirar el minibar. Quedarte tranquilo, te quieres quedar tranquilo. Yo también, yo también. No, yo sabe lo que miro porque no puedo soportar, me cabreo, además me cabreo y llamo abajo y formo unos líos. Cuando yo miro debajo de la sábana, sí, 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 porque hay muchos sitios, hoteles buenos incluso, que te ponen en lo alto del colchón, te ponen un cubre colchón de ese con plástico y cuando yo veo el plástico, no veo ahora que formo. He tirado plástico por las ventanas y he llamado abajo. Eso a mí me da un calor roroso. Igual te dan los bomboncitos encima de la mesa. Bueno, los bomboncitos no los tiro, eso no, pero el plástico lo tiro. Vale, pues tira el plástico, señores. Y formo el lío. Es que tú eres un plástico. porque tú te echas ahí a dormir y resulta que eso como no transpira, da un calor que no puedes dormir. Yo soy muy caluroso y me gusta dormir casi sin manta y sin nada. Y entonces cuando sube de ahí, del colchón, un calor roroso. que no transpira, que no transpira. A ver, Bertín, sigues afirmando que te has cortado la coleta para siempre. Pero la coleta nada más. Toca, toca, toca. Que es artible con lo de la coleta. Oye. Es que te has enterado. Que no te has encontrado la coleta. Que no te has enterado. Yo creo que habría sido el último español a enterarme. No, no, pues escúchame, ahora después, en un ratito te lo voy a contar, ¿vale? Porque él dice que se ha cortado solo la coleta. Me voy porque no me dejáis. No me dejáis. Vamos a jugar al amigo invisible. Bueno, ¿qué tal vez? Sevilla, ¿cómo estás? Aquí estás, tío. Se os alegra ver este. Lo está pasando bien, vamos a intentar. Ya, se te atropellan. Pasa por aquel lado, por favor, Bertín, que viene la parte que más te gusta del programa. Sí, sí, esta parte es muy simpática. Vienes muy guay, ¿eh? Vienes muy guay. Sí, hombre. Un homenaje a Kurupipi, lo hemos dicho antes. Siempre con todo respeto del mundo, que esta cosa levanta mucho sentimiento. Bien, bien. Esto se llama el amigo invisible. Vamos a traer a una persona, hombre o mujer, te aseguro que no lo hemos sacado de tu short de agenda, te lo aseguro. Te va a dar mucha alegría de verla. Es una persona que hemos estado, no sabe nadie quién es, solamente de dirección sabe quién es. Bertín, por supuesto, no sabe quién es. Mira, Sevilla, estoy harto de escucharte. Siéntate aquí, que esto lo voy a dirigir yo. Siéntate aquí. No, es que no le gusta. No, no, te va a poner las gafas y te las va a poner tú. Yo explico esto. Bueno, aquí vamos a sacar una persona y tenéis que adivinar quién es. Alguien y le hacéis preguntas y la persona o ella o él. Puede que no. No. Te contestas sí, para que no lo oigas la voz, porque conocéis y a ti te lo voy a hacer ahora, que tienes mucha WhatsApp. ¿Tú sabes quién es? Yo no, no sabía nadie quién es. Entonces, la persona que viene ahora o es amigo de uno o es amigo de otro. O sea, tenéis que adivinar. Es una persona que Jesús le va a dar mucha alegría de que esté aquí con nosotros. Vamos a ver, Sevilla, te estoy diciendo que esto lo manejo yo hoy. Vale, pero explícale que no es un conocido mío o un tío, a lo mejor lo conozco. No, pero te quiere que haya momento que dirijo yo. Aquí va a salir una persona, una persona humana. Va bien, Bertín, va bien. Se va a sentar aquí y no se va a saber si es amigo tuyo o amigo tuyo o amiga o lo sé qué. Y tenéis que adivinar quién es cada uno porque a lo mejor os corresponde a... Eigua. Venga, nos ponemos antifarón. Poneros la cosa esa. ¿Tú ves algo, Jesús? Estáis para una foto los dos. Vamos, que pase el amigo invisible. ¡Vamos, Jesús! En el momento viene muy bien Jesús, Olé. Olé. No, Olé, este es tuyo. Olé, el otro día vino Natalia, la cantante, y ya se olía que era una mujer. O sea, el perfume ya sabía que era una mujer. No había que preguntar si eres hombre o eres mujer. Bueno, un momento. Tenemos aquí a la persona. Entonces, podéis empezar a hacer preguntas. Lo normal es que preguntemos, pregunta tú, que si eres hombre o mujer. Si eres hombre o mujer. No, no, no. ¿Eres hombre? Amor. Ya empezamos. Esto es lo que no le gusta a ver ti. Pero es que no he entendido. ¿Esa es la voz? No, la pregunta es... ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? No. Bueno, ahora tenemos un problema. Supongamos que es una mujer. Nos vamos a tener lío. ¿Eres de Andalucía? ¿Eres de Andalucía? ¿Andaluza? No ni nada. O sea, ¿No ni nada? ¿Qué quiere decir? Que sí, que sí. No ni nada. No ni nada. Vale. ¿Qué es de aquí? Bien. ¿Estás aquí enfrente, por aquí, ¿no? Hombre. ¡Sí! Yo espero que... Yo espero que lo hayan sentado. Espérate. ¿Estás sentado o estás de pie? ¿Estás sentado? ¡Sí! Hombre, una gentileza del programa. Lo hemos sentado. Yo casi evitaría preguntar que si es del mundo del toro. Tú sabes que... No, ¿Hay muchas mujeres en el mundo del toro? ¿Eres taurina o no eres taurina? Puede que sí. ¿Lo veis? Ya estamos. Espera, espera, espera. ¿Cómo? Aquí, o porra dentro o porra afuera. ¿O sí o no? Aquí a media tinta no, ¿eh? Ahora entiende tú por qué a media tinta. Sí. 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 Vale. O sea, mujer, taurina... Pero... ¿Trabajas en el mundo del toro? ¿Profesional? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Trabajas en el mundo del toro? ¡No! No. Bueno. Pero vamos a ver, ¿no sería mejor que os enteráreis por quién viene de los dos? Ah. ¿Viene por parte de Sevilla o por qué...? No. ¿Viene por parte... O por parte mía? ¿Viene por parte de Jesús? ¡No! Entonces viene por parte tuya. Mira que se me han sacado de mis shorbyes. Espérate. Pues mira, Sevilla, yo como no sé con la gente que tú navegas... Yo le preguntaría que si es guapa, pero normalmente no tengo amiga guapa. Pues le preguntas eso o qué. ¿Has intimidado con el Sevilla? A ver, intimidado en el sentido de que tienen... Eso lo va a entender todo el mundo, pero mi mujer. Espérate, que los quiero arreglar un poquito. Venga, arreglame. Digo, ¿tienen muchos contactos directos con el Sevilla? Puede que sí. Sevilla, ya se lo cuesta huevo, cojones. Vamos a ver. El blanco y el botella, cojones. Sí, no creo. El otro día me pusieron aquí, allá a Rosa, una compañera de la China que está con nosotros, no creo que sea Rosa. Vale. O sea, eres Rosa, ¿la China? No. Bien. ¿Trabajas en el programa con Bertín? No. ¿Has trabajado conmigo? Sí. Madre mía, yo he trabajado en todos lados. ¿Han estado? Yo he trabajado en todos lados. Lo más recientemente, tiempo atrás, cuando no tenía melena, cuando no tenía este cuerpo cerranito. Yo no estoy con barba, es decir. ¿Has trabajado conmigo recientemente? Puede que sí. ¿Has trabajado tú recientemente? No, 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 yo recientemente, el año pasado en mi casa, a ver, salía todos los días aplaudir yo al barcón. Espérate un momento, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tienes pareja? Sí. Vale, bien. Ahora espero que no sea karateka, imagínate. Que es un karateka. ¿Tu novio, tu pareja, tu marido es amigo mío? Sí. Entonces, bien, ya va. También tengo muchos amigos. Bien, bien. También tengo muchos amigos. Vamos a ver. ¿Te demos dinero? Vamos allá. Puede que sí. Hostia, ¿qué le debes tú, semillas? Que le demos dinero una para que a dos o tres. ¿Eres guapo? Ay, perdón, ¿eres guapa? ¿Eres guapa? Sí. Sevilla, que le deba y es guapa tiene que ser muy buena gente. Sí, 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 sí. Yo le deba dinero. Y es guapa. ¿Qué buen corazón tiene ella? Sí. ¿Tiene buen corazón? Vamos a ver, que se me pasa mucha... Se me pasa mucha... Acuérdate, ¿a quién le debes? A ver, tú me has visto a mí... ¿Pediste? ¿Alguna vez? A ver, ya vamos a meternos. ¿Tú me has visto a mí en ropa interior? Sí. Te recuerdo que te parejas, ¿eh? No, a mí no me da miedo en tu pareja, me da miedo a la mía. a mí no me da miedo a la mía. Madre mía, qué lío. O sea, no más allá de los... de... no más allá de ropa interior, ¿no? Sí. Ah, pues entonces, de tus fantasías de las últimas, me he olvidado. ¿Te acabes? Espera, 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 espera un momento, que casi lo tengo. ¿Yo te parezco un hombre atractivo? Sí. Ojo, sí que ya te tiene el gusto. Ya. Estoy pensando en los amigos de la once que tengo. Le pregunto que me dé cupón, y me va a decir que sí. Pero tú... Vamos a ver. Ahí ya. Estás muy culoso, Guillo. Sí, sí, y temblando, y sudoroso. Ya te he visto que está un poquillo pringoso. es que me ha visto en ropa interior, puede haber... Tu nombre, tu nombre, ¿por qué letra empieza? Espera un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Eres... A los sencillitos. No, no, ¿Eres sexóloga? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres sexóloga? No. No. ¿Y tú qué vas a la sexóloga? Hombre, ya pensaba en Valeritazo, que había trabajado conmigo, y me ha visto en ropa interior, claro. Y cuando vas a la sexóloga, ¿qué le pregunto? ¿Por qué te ha visto en ropa interior? Porque compartíamos camerinos, Bertín, ¿eh, Chí? ¿Eh? Compartíamos camerinos. Uy, estoy más perdido que el barco de arroz, ¿eh? Y ya... Eh... Eh... Suele... ¿Verdad verlo muy a menudo a él? ¿O cuando te debe? Solamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy a menudo. Muy a menudo. ¿Tienes trato con la mujer? Un momento, vamos a ver. ¿Hemos dormido juntos? Yo. Sí. Ya la has cagado, ¿ahora ya? Ya. No, no, esto ya no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. Eh... ¿A ti tu mujer te ha dicho alguna vez algo así? Pues esta no me gusta, porque no es cagado. ¿Has analizado la mujer del Sevilla alguna vez? Vamos a ver, es que yo era más que dormía con mi mujer. Yo no dormía con nadie. Sí, hombre, y ahora no me ha querido arreglar. Es que es mi mujer o no puede ser nadie más que mi mujer. No, en Sevilla. Y en ropa interior, compañera de trabajo, y mi mujer ha trabajado conmigo, hicimos una compañera de 2013. Vamos a ver. ¿Te llaman Mónica Ramos aquí? Sí. Qué bueno que he hecho. ¿Me puedo quitar esto? Sí, sí, quítate de nuevo, es para saludar. Hola, hola. En Sevilla, Mónica. Encantado. ¿Qué haces tú aquí? Te habrás dado cuenta que van al mismo peluquero. Es que es verdad, es verdad que eres de mojillero. Todo, todo es verdad. ¿Qué haces tú aquí? Pues mira, aquí estoy. Madre mía, qué disgusto. Mónica, gracias por que hayas venido, porque está muy simpático, muy divertido. ¿Cómo os conocisteis vosotros? ¿En la peluquería? Más o menos, ¿no? Pues en un concierto que fui yo a ver a los mojinos y allí me lo presentaron. Ella vendía entradas de los mojinos en un puestecito cuando actuábamos en el Tívoli y la llevaron porque era la que vendía la entrada de los mojinos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y la vi que te diga que es lo primero que le dije. Que sí, me quería casar con él. Primer día. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, yo no es por quitar mérito. Escucha, yo no quiero quitar mérito a esto, pero es que este le pide matrimonio a todas las que vienen aquí. O sea, vamos a estar con él. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Aparte, todos dicen como rozas. Y tú tienes una mujer muy guapa, semilla, y anda, ya, date tontería. Siempre le hagan caso a un dedo. Oye, y otra pregunta también tonta, Mónica. ¿Tú le eliges la ropa? La ropa se la elige él solito. Ah, sí. Ahora me lo explico todo. Ahora te lo explica todo. Pero vamos, que yo no lo dejo que salga a la calle así. ¿Así no sale a la calle? ¿No le deja salir? No, no, no. El primero le hago la revisión. ¿El cerilla cuando sale a la calle? Bueno, sale un poquillo destartalado, pero vamos, medianamente bien. ¿Cómo no? Las mallas de salir. Las mallas de salir. Las mallas, los leggings. Los leggings para todo. Sí, sí. Bueno, no te esperaba que viniera ahí nada. Bueno, le juro por mi tío que no. Y por ella que no. Ella sabe que mis tíos los quiero, pero ella, cuidado. No, no, no. Si esto lo dice siempre, con lo cual, mira. Sí, sí, sí. Triunfa. ¡Eh! Si no te has guardado la distancia de seguridad. Bueno, pues entonces, ¿vamos a seguir o qué? ¿Vamos a seguir? Ahora yo hago lo que diga mi mujer, voy a irse en serio. Yo lo que diga Bertín. Gracias, Mónica. Venga, muchas gracias a ti. Gracias por haber venido. Yo me quedo muy bien. ¿Cómo se te ha quedado la cara que no se te podía soportar? Que me traigan a mí un amigo invisible. Espérate, vamos quitándome. Un amigo invisible para mí. Yo aquí, Bertín, Jesús más cerca del pianista, porque nunca se sabe cómo puede terminar la noche. Bertín no tiene ni idea de estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Y en Sevilla qué hace? Sevilla con su mujer. Ah, Sevilla, estás despedido. Claro. Yo prefiero quedarme aquí. Sevilla, tócate el piano. Si escucháis las voces, ahora vengo. Igual vengo despeinado. Vamos a ponernos a una distancia que luego no nos riña. tenemos un piano que yo le decía antes a Jesús, oye, que no ha terminado la noche y que lo mismo te doy una sorpresita. Aquí está el piano. Vicky, tú eres una caja sorpresa, hija. Pues, pero nos falta el pianista. Tenemos a un pianista de categoría, un maestro. Alejandro Cruz, que pase, porque con él completamos ya, tenemos el cupo. Eres un pedazos. Buenas. Alejandro. ¿Qué tal? Alejandro, un piano, un pianista. Gran pianista, Jesús. Qué alegría. Un pedazo de cantante, tenemos aquí un cantante que va como a un pino. Jesús, tú, aquí la música te gustó desde siempre. Yo no sé si en tu casa se escuchaba, si tu padre o tu madre escuchaban coplas o cualquier otra música. Sí, mi, mi, mi madre y mi padre siempre han sido, les ha gustado mucho el tema de la copla. Bueno, era lo que se... Le encantaba a Jurado, a Pampoja, en fin, artista de coplas. Y tú has escuchado mucha copla y cantabas coplas, me imagino, porque tú ya has visto que lo cantabas. Sí, pero apreabas. Yo era más de Marlon Escobar, de El Jari, de Rumba, de... Pero Rocío Jurado marcó un antes y un después en tu vida, ¿no? Fue importante, ¿no? Sí. Fue un... Yo creo que fue el eslabón que empezó a generar todo. Bueno, y su música te fascinaría, como a todos nosotros. Esto me sobra preguntarle, ¿no? ¿Quién tiene el puñetero valor de juzgar? La voz de Rocío Jurado. Claro, claro. La voz de la jurado. ¿Quién es ese valiente? Jesús, no te voy a hacer cantar, pero vamos a recordar a Rocío Jurado con una de las grandes voces de Andalucía, Laura Gallego. Como una ola tu amor que llegó a mi vida. Como una ola de fuego y que cariño. Buenas noches, Laurita. ¿Cómo vienes, de guapa? Buenas noches, muchas gracias. Paisana, Paisana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, es que Laura y yo nos vemos de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí, desde que empezó, además. Me encanta, desde que empezó. Desde que empezaste aquí, en Canal Sur. contigo de la mano, estaba yo ya. Nomás salí del concurso y ya me fui contigo corriendo. Viste como era yo de lista y tan chica. ¿Conocías a Jesulín o no? Hombre, claro, por favor. Él lo ha visto en varias ocasiones. Además, somos paisados. Además, es que están cerquita de mi pueblo, como la persona por excelencia de aquella zona. Fenomenal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer que yo no sé si tú sabías que para Jesús Rocío Jurado fue un antes y un después. O sea, marcó su vida. Sí, bueno, lo he escuchado a veces contar sus historias de sus inicios y sí que es verdad que siempre menciona eso, pero yo nunca le he cantado. Bueno, pues propongo un tema. ¿Un tema? Al final vamos a recordar lo más grande. Un tema de Rocío Jurado básico es el clave, ¿no? Pues venga, el clave, vamos mismo. Mismo. Lo que tú digas. Un clave, un rojo, rojo clave y un clave a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca poniendo mi vida en él. y el clave a la orilla. y el clave, y el clave, y el verte, cariño mío, que se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Y se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. que está quemando y que está quemando mi piel. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Qué bombe! ¡Escúchame! Divina. El maestro Ale está preparado para todo, para cualquiera. Bien, maestro, bien. Gracias. Laura, qué barbaridad. Yo te había escuchado poco. He llegado así un poco sin esperarlo, pero... Pero ha llegado. Pero ha llegado. No la he escuchado a Laura mucho. No, no la he escuchado mucho. No la he escuchado como canta. No pasa nada porque a mí me encanta cantar, yo te canto todo. Ah, muy bien. Supongo lo difícil que tiene que ser eso y con la... Facilidad, ¿no? Facilidad que lo ha hecho y tiene que ser súper difícil y ese pedazo de voz... Bueno, el que... Sacaste disco, ¿no? La que la tiene, la tiene. ¿Qué disco? He sacado... En 2019. ...varios discos y estoy súper contenta con el último que es Sin Fronteras que celebra un poco el aniversario, celebre de los 10 años después de haber ganado el concurso Se llama Copla, que fue de donde salí y se llama Sin Fronteras el disco porque he querido un poco demostrarle a la gente que la Copla no tiene fronteras y la he mezclado con otro rollo, con música negra, con jazz, con blues y tal. Qué bien. Oye, ¿y un pasadoble taurino? ¿Tú sabes alguno? Claro, yo estoy hoy jurado total, ¿no? Está jurado total y además tenemos a Jesús aquí un pasadoble. Yo voy a aprovechar filo. Voy a aprovechar filo. Un pasadoble bonito, ¿eh? Viva el paso doble que hace alegrar la tragedia Viva lo español La bravura sin varía El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble en melodía de colores cargo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corría terminada Voy dando pinceladas. Escuchad, escuchad, escuchad. Pinceladitas, muy bonito. Pinceladitas. Pinceladitas que estaban todos aquí. A mí me diste, a mí me diste. A mí estas cosas... Madre, qué espectacular. El paso doble por excelencia de Rocío que además siempre lo cantaba. A mí me puede el arte. La gente con arte me puede. Me puede. El poder estar delante de una artista de este nivel guapísima, una voz estupenda. Y ver cómo lo hace para mí es de... Porque claro, al final no es lo mismo estar como un espectador que poderlo tratar y se rompe y estar aquí con nosotros. Eso es mágico. Para mí es muy bonito. Pues ahora viene un temazo que a mí me encantaría que cantara que para mí es uno de los grandes temas de la jurado que además me acuerdo siempre mucho de mi padre. Es un tema que es mucho para mí que es ¿Qué no daría yo? Yo creo que es el tema favorito de todo el... ¿Qué disparate el tema? Esa es de José Luis Perales. De José Luis Perales. ¿Qué no daría yo? Qué bonita esta canción. Por empezar de nuevo. Además, a todos nos pone nostálgicos y nos pone con ganas de volver a tiempo mejores. El maestro es muy bueno. El maestro es muy bueno. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¡Ay, qué no! ¡Qué no daría yo por escuchar de nuevo! ¡Ay, qué ve esta niña que siempre llega tarde a casa! Volar hasta los brazos de mi padre y recibir, yo recibir ese brillo en su mirada para luego alejarme lentamente a un tabla bailar por sevillana que no que no que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me diera el primer beso de amor de amor que no que no que no me diera el primer beso y me diera el primer beso por esa tarde y yo sentada junto a él en ese parque mirando mirando como se moría el sol y oyendo el suspiro del mar y oyendo el suspiro del mar y oyendo el suspiro del mar ¡Qué barbaridad, Laurita! ¡Qué barbaridad, Laurita! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fenomenal! Me vengo arriba me pierda ¡Qué fenomenal! ¡Vale, precioso el piano también! ¡No veas la llorera! ¡No veas la llorera! ¡Esta con las lágrimas también! No, no, pero ¿qué llorera? Porque muchas veces dice uno efectivamente bueno, primero la letra que te lleva a tu niñez pero después ¿cuántas veces uno no se pregunta ¿qué daría yo por empezar de nuevo? ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? Es una pregunta que se ha hecho todo el mundo Yo le pregunto a Jesús ¿Tú no te has preguntado? ¿No te ha venido? Yo no me lo he planteado porque no hubiese... No, yo creo en el destino de cada uno y yo para atrás nunca miro ni para coger impulso yo siempre vivo el presente intento mirar el futuro pero claro en estas circunstancias más vale mirar el presente vivir en el presente y ser educado en el presente ¿verdad? Pero lo que sí es verdad que muchas veces mucho mejor el fondo ¿no? cuando tú escuchas la letra pues Sí, te hace ¿verdad? Te hace pupa te hace pupa bueno, tu voz hace pupa ese piano hace pupa es que claro es que es muy especial y acordarse ¿no? de todas esas cosas y además hay mucha nostalgia y uno se acuerda de muchas cosas yo me acuerdo de muchas cosas tú te acabas de acordar también entonces te llevan a lo mejor a una época que tú la recuerdas con mucho cariño con mucha tristeza por eso son sentimientos encontrados y al fin y al cabo pero esto ha sido como dice ha sido brutal impresionante y además y además en primera línea nada de aquí ve los toros desde la barrera no en primera línea en primera línea sí me podrías cantar un trocito si no es mucho pedir maestro de la canción de Jurado que también a mí me gustaba como la cantaba con qué rabia con qué fuerza la de yo te amo como yo te amo como yo te amo como yo te amo la tendremos oye que esto está saliendo así porque así te lo juro te lo juro no, no, no pero si tú eres capaz de todo eso y demás pero a lo bestia el patio de mi casa también me está a lo bestia vamos allá maestro esa me encanta esa es brutal está bien esa es brutal como yo te amo como yo te amo como yo te amo convéncete 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 te amo en la distancia y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi sangre yo te amo como el niño a su mañana yo te amo como el hombre a su recuerdo yo te amo a puro grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana yo te amo en la alegría y en el llanto yo te amo en el peligro y en la calma yo te amo cuando gritas cuando callas yo te amo tanto yo te amo tanto yo como el hombre que es el momento que barbaridad el amor es que está por encima de todo que disparate bueno yo estaba otra vez y te estaba mirando a ti Jesús y estaba echando los lagrimones de este porte yo no voy a ver ni manos tenía más que yo dale este un poquito a roca vamos allá bueno también también mira voy a venir todas las semanas porque tengo tanto repertorio tan amplio que todo lo que me pidas lo voy a hacer toda la semana para que he enterado bueno y ahora un tema que tú quieras cantarle a Jesús que te apetezca sí pero ya ya hemos dejado ya vamos mira como estamos chiqui ya como sigamos chiqui ya como sigamos así ¿dónde vamos a terminar? no los maquillajes hay que amortizar mira vamos a ver si una cosa yo creo que Zulín hizo un temazo bueno pues mira la gente no es consciente pero lo que hizo Zulín es lo que acaban de decir es que después de tantos años 25 años la gente lo sigue cantando eso no es fácil todas folclóricas se llama todas folclóricas se llama a ver cómo te parece todas folclóricas no sabía yo que mi canción tocaba tantos palos por Dios bien maestro bien si queréis si queréis toda 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 te necesito toda cuanta toda toda hay perdón por haber sido un loco distraído es que te necesito tanto como antes a ver cómo es toda 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 te necesito toda como antes toda 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 perdón perdón por haber sido un loco distraído te necesito tanto como antes ¡Ale! 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 ¡Qué momento! ¡Qué momento este, por favor! ¡Qué para todo el mundo! ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias, Laura! ¡Qué lujazo de noche! ¡Qué maravilla, Jesús! ¡Por favor! ¿Por qué no nos quedamos aquí tres o cuatro noches? ¡Tacata! Bueno, pues de verdad que esto ha sido precioso. Muchísimas gracias. Venir, que despidamos. Ven, Jesús. Ven, Laurita. Señores, gracias por acompañarnos una noche más. La verdad es que esta noche ha sido una noche especial. Muchas gracias, Jesús, por haber venido a acompañarnos. Laura, gracias a todos. ¡Ey! ¡Mertín! ¡Laura! ¡Vení para acá! ¡Vení, hombre! ¡Vení! Habías prometido... ¡Vení para acá! Habías prometido tú que Laura iba a cantar una canción que tenía que ver con la semana del Día de Andalucía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Qué canción! ¡Olé! La de las callejas Estrellas y blancas La que cuando pena Se pone a cantar La de la lamea Y la de la lámpara La de pedir tierra Pedí libertad La de machado y cámaro La de el compás por derecho Y la de partir cerpecho Porque sobra corazón La de levanta y poniente La que cesarta la leye La de la gente corriente Que tiene sangre de reyes La que revivía la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me quiere Y nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Y nadie te va a querer Como Andalucía Y nadie te va a querer 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 ¡Gracias!